Bueno, en primer lugar, pues agradecer tanto a la institución, he visto a Nuria Mendoza, que fue, comentaba con ella, fue compañera mía en Cáceres, el primer artículo científico que publiqué, bueno, científico en esa época, hace más de 20 años se fue con ella, en paránsis cerebral, en fútbol. Entonces, después de 20 años nos hemos vuelto a reencontrar, ¿no? Y también es un privilegio que la tengáis aquí como persona y como investigadora. ¿Por qué estoy aquí? Pues un poco explicar lo que ha comentado Lolo. Bueno, se pusieron en contacto tanto Álvaro como Álex, porque ellos, la universidad, compró, digamos, una serie de aparatos, porque punteros en tecnología, entonces se contactaron conmigo para hacer un proyecto de balonmano, ¿no? Entonces, ellos el inconveniente que tenían es que tenían este dispositivo, que ahora hablaremos, pero en espacios interiores, como en el caso de Balonmano, ellos querían recoger el posicionamiento y no podrían recoger el posicionamiento porque no habían comprado la otra parte que es un sistema de antena. Entonces, a partir de eso, pues se pusieron contacto y al final, pues me propusieron participar y venir, ¿no? Ya es la segunda, bueno, la tercera vez que vengo, vinimos con las chicas, las cobendas de femenino, visión de honor, y ayer recogimos el de Asoval de masculino y el día 25 también volveremos otra vez a hacer el segundo hotel. Y ese es un poco el por qué estoy aquí, ¿no? Pero cuando comenté a Álex la posibilidad de, digamos, dar una conferencia o impartir mi conocimiento porque mañana me marcho a Brasil, ¿no? Entonces, coincidió todo. En ese, digamos, en una vida general que tengo últimamente, pues coincidió la recogida ayer y le dije, bueno, si yo voy a estar aquí hoy martes, la posibilidad de dar una conferencia con Pablo y decir, bueno, pues estupendo, coincidimos las clases, empezamos ahora y por eso es el motivo. Entonces, en la medida posible, muchas veces la parte de la investigación, la parte que dedicamos al docente, yo tengo un doble perfil, trabajo en la universidad y trabajo también en la empresa. Y esa parte es un, me permite tener un conocimiento práctico, ¿no? Porque al final me gusta mucho el entrenamiento y me gusta que ese conocimiento científico se proyecte en el campo y sobre todo para que veáis las posibilidades que vosotros, alguno, pues puedes tener, el que le guste ese mundo, ¿no? Y entonces a través de Álex le dije, ah, pues podemos montar una conferencia, una charla y así aprovechamos un poco ese tiempo, ¿no? Si no voy a Madrid, pues iba a estar un poco tranquilo, ¿no? Y mañana voy a Brasil, a una ciudad, a yo a Pessoa, a hacer una investigación en Palomano Playa también, ¿no? Con otro profesor. Entonces vuelvo de Brasil y vuelvo a trabajar aquí, a recoger datos de Palomano, o sea que mi vida es un poco ajetreada en ese sentido, pero eso es bueno, ¿no? Al final son buenos para la medida posible ese conocimiento, compartirlo y que podáis ver y aprender cosas interesantes, ¿no? La tecnología es un hecho real, ¿no? O sea, cuando yo empecé esto, hacía muchos años, pues tener un pulsómetro, era un pulsómetro era algo difícil de adquirir, muy caro y todo eso hoy en día, pues no sé, esa es un poco la ventaja, ¿no? Que va creciendo tan rápido que es muy difícil, muy difícil de desarrollar. Os voy a comentar muy brevemente la historia de cómo yo he llegado a este punto, ¿no? De tecnológico y del tema deportivo. Yo tenía algunos amigos en Almería, la empresa está ubicada en Almería, y desde hace, pues casi en 2000 y poco, pues tenía un amigo, bueno, amigo, era un conocido, que tenía una tienda de informática. Este chico con 18 años fue a la universidad pública y empezó a estudiar informática. Quería aprender más, quería hacer, utilizar máquinas para, y los profesores, pues le ponían siempre un impedimento, siempre había problemas, ¿no? Y dijo que no, que no estudiaba la universidad. Se salió, o sea, dejó la universidad, ¿no? Y montó una empresa, con 18 o 18 años monté una empresa. Yo con los años lo conocí y a él le gustaba mucho el fútbol y tal, y entonces fue la primera aplicación, estamos hablando de hace muchos años, de Nokia, una marca de teléfonos que, bueno, era en ese año puntera, y fue la primera marca de teléfonos, o sea, el teléfono que tenía un GPS. Y entonces él hizo una primera aplicación a nivel mundial de trekking de vehículos, de trekking de camiones, ¿no? Porque en Almería, como bien sabéis, es una ciudad donde hay mucha agricultura, ¿no? Entonces hay muchas empresas que tienen muchos camiones y querían saber localizar sus camiones en tiempo real, ¿no? Entonces con el GPS él hizo, o sea, él firmaron un convenio con esa empresa finlandesa y desarrolló una aplicación. Entonces eso ahora mismo, si miráis ahí, mil de aplicaciones. Pero en esa época no había ninguna. Y entonces, un día hablando, pues se me dijo, ah, pues mira lo que hemos hecho. Y yo digo, bueno, si puedes localizar camiones, vamos a localizar jugadores de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol y daba clase de fútbol. Digo, lo mismo que ponerle una máquina a un camión, pues se lo ponemos a un jugador. Pero claro, el teléfono, no podíamos comprar diez teléfonos o todos los teléfonos. Empezamos a mirar el mercado y había una marca, una marca que fabricaba, la primera también, que se llamaba Forward, una marca también finlandesa. Y es la primera, a nivel deportivo, que tenía un GPS y un medidor de frecuencia cardíaca. Estábamos hablando de hace también muchos años. Compramos ese aparato y lo que hicimos nosotros, en la parte suya, que era ingeniero informático, lo que hizo fue, pues empezamos a desarrollar el software de los datos para tener, tenemos una máquina, no teníamos un teléfono, teníamos la máquina y nosotros éramos expertos en recoger los datos. En esa época también, un poco desde el punto de vista deportivo, yo estaba entrenando, me gustaba, pero ya planteaba que los datos, mi necesidad, yo era un requerimiento del principio, que los datos los quería tener en tiempo real. Es decir, yo tenía que tener datos de ella, de los chicos y yo tenía que tener la posibilidad de visualizarlo en tiempo real. También ahora os comentaré un poco la historia del tiempo real. Nacimos así, nuestra empresa nació así. Empezamos a desarrollarlo, llega un momento en que incluso tuvimos reuniones con la competencia para plantearle nuestra idea, pero la competencia nos vio como amenaza. Una empresa australiana, entonces al final nos vieron como amenaza y eso no siguió porque queríamos generar una alianza. La empresa finlandesa dejó de fabricar temas técnicos, dejó de fabricar el producto y ahí paramos. Ahora ¿qué hacemos? Tenemos un software desarrollado, pero que estamos asociados, que es el peligro, asociados a una tecnología, que es una empresa externa que fabrica un producto. Entonces estaba la pareja del chico, que se llama Isabel, que es la gerente, estaba el informático, el ingeniero que es Carlos, y el hermano de Isabel que se llama José, que es el ingeniero de industrial, y yo, la parte deportiva. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos reunimos y al final decimos, vamos a fabricar también, que es la otra parte compleja. Entonces esta máquina que veis aquí, esto se genera todo, ¿no? En Almería y ahí en el sur, como decimos en los tomates, ¿no? En la parte del sur. Esto es el ingeniero, o sea, es decir, todo este proceso. Entonces nos metimos en la aventura de desarrollar tecnología en España, ¿no? Y como bien sabemos un poco, en España ha habido ahora quizás menos, pero todo lo que se fabrica en España de tecnológico parece que era malo, ¿no? Todo lo que venía de Australia es bueno, todo lo que viene de Alemania es bueno y lo de español parece que éramos malos, ¿no? Porque nadie entendía que podíamos fabricar tecnología en España. Así en 2007, empezamos a trabajar, en 2007 se constituyó la empresa con esas cuatro personas, ¿no? Una parte un ingeniero, una parte de gestión y la parte deportiva que la llevaba yo. Entonces ese, digamos, yo sé, o sea, yo sé hasta donde llego. Claro, hablando con ingenieros tengo un conocimiento diferente, ¿no? Yo no vengo aquí a vender, yo vengo a explicar la experiencia y para que de alguna forma entendáis la dificultad que hay en la tecnología o cualquiera de los teléfonos, no hay nadie, según la sala, que tenga un teléfono analógico, ¿no? Nadie, ¿no? Nadie. De número a que no, es imposible, ¿no? Ese es el concepto. Nadie tiene un teléfono que va, ya no tiene pantalla, ¿no? Ya solamente marcando o que sale simplemente sin teléfono, con WhatsApp, con un acceso a internet, eso no existe, ¿no? Cuando nosotros los que ya tenemos el YouTube o el teléfono, pues antes pues imaginaba de vivir toda esa evolución. Y tecnológicamente lo difícil es desarrollar esa tecnología y estar al día, porque esto, los sensores que tiene esta máquina, a la semana, a las dos semanas ya los fabricantes han sacado sensores nuevos y ha evolucionado todo, está evolucionando tan rápido que en la medida por sí es difícil estar, tanto no es que mientras nosotros tenemos también, decimos un momento parar para que, o sea, parar no, seguimos desarrollando, desarrollando, pero hay momentos cuando sacas un producto, pues hay que definir. Esta es la máquina, creo la versión número 8, ¿no? O la 10, ¿no? La versión. Un prototipo para que hagáis una idea con números genéricos, un prototipo de esta máquina cuando enviamos a fábrica, que el ingeniero fabrica toda la circuitería, nos cuesta entre 30 y 50 mil euros. Imaginaros, ¿no? O sea, desarrollar, claro, es cara. ¿Y el teléfono vuestro no es caro? Un teléfono, un teléfono iPhone, si lo vendieran o cualquier tema de alta gama, lo vendieran, no podríamos comprarlo. Sería tan caro el desarrollo, que lo pasa que como venden tantas cantidades, lo ponen pues a mil euros, ochocientos y por eso, pero si el desarrollo es tan complejo y tan caro, que costaría mucho dinero. Lo que pasa, claro, ellos fabrican, nuestro producto está en ese, es decir, desarrollar tecnología es tan caro, que a veces, claro, el mercado está en el que mercado. Es que es muy caro, no se puede, ¿no? Y este es un producto también, este, como otras empresas que hay en el mercado, es decir, ¿de dónde, a qué voy a dedicarlo yo? Si yo entreno en un equipo de un nivel, digamos, normal, bajo, chavales, yo no me compro esto, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero? Pues hay otros productos en el mercado que valen doscientos, trescientos, compro eso. Si yo quiero hacer investigaciones, yo quiero hacer trabajos de calidad o equipos personales, yo tengo aquí al dato, ¿no? Al dato que realmente me interese, la calidad del producto. Y eso es un poco también lo que nos diferencia nosotros de otras empresas que hay en el mercado, ¿no? Conocemos todo lo que hay en el mercado, pero jamás ahí nosotros intentamos hablar mal de otras empresas porque sabemos la dificultad que hay en desarrollo, ¿no? Cada empresa tiene su nicho, sus posibilidades y eso es lo que intentamos nosotros hacernos, ¿no? Que la gente valore nuestro trabajo, valore lo que hacemos y valore ese servicio ese servicio que ofrecemos. Cuando empezamos, sobre todo en el fútbol, en el fútbol era difícil de acceder. Hace diez años nos acercamos al equipo de fútbol y eso era GPS, no veían cómo estamos locos, ¿no? Ahora, menos creo un equipo de primera edición de España, todos tienen GPS, todos. GPS es una forma de reducir, todos, ¿no? Pero tienen GPS, tienen. Preparado físico dentro de, a nivel, digamos, laboral, dentro de la estructura que tienen los clubes, hay una persona que es preparado físico, eso ya está institucional, un entrenador de portero, un segundo entrenador y hay un analista ya, o sea, imaginaros ya. Ya hay un especialista en cada club que coge esto, llega aquí, coloca los dispositivos, registra el entrenamiento, llega, descarga y le dan informe. Ese es un nivel y el siguiente nivel sería el que interprete esos datos, ese ya otro nivel, que ese es el nivel vuestro, no solamente ella coge, sí, descargo, no, hay que descargar y aplicar el sentido común para que el preparado físico del entrenador le demos ya las cosas ya resumidas y la interpretación de esos datos, eso es lo difícil, ¿no? Porque si yo pongo aquí tenemos más de 200 variables, ¿y cuál es la importante? Los preparados físicos de los clubes me dicen, ¿y cuál es la que tengo que fijarme? De club, está hablando de nivel profesional, y esa es la función de manejar la tecnología, de los profesores, lo que vosotros tenéis que ver y tenéis que manejar, hay que leer, hay que manejar, y aquí tenéis la suerte que tenéis un kit de 10 máquinas, hay que empezar, porque si no, pues yo soy, yo digo, la diferencia es liderar o contar historia, si yo quiero contar historia, todo el mundo cuenta historia, hay mucha gente que se hace famosa ahora en las redes sociales, ¿no? Contando historia, ¿no? Viendo artículos de otras personas y los cuentan, contador, si yo quiero liderar, lo importante es lo difícil es liderar, y abrirse un camino a liderar, si yo soy liderando, y también luego a nivel social, como sois jóvenes y tal, os movéis bien, tenéis posibilidades de trabajar, os digo por ejemplo, proyectos donde estamos, posibilidades de trabajo, ¿no? Tenemos la Liga Mexicana, la Liga Mexicana, firmado en la temporada esta 2018-2019, la Liga Mexicana, todos los equipos tienen un sistema, todos, la primera Liga Mundial, que todos los equipos tienen el mismo sistema, yo soy, digamos, la parte mía está desvinculada a la empresa, en la que le da asesoramiento científico a la Liga, no vinculado con la empresa, sino a nivel científico, yo tengo todos los datos, yo puedo recibir los datos de entrenamiento, los partidos, y yo hago informes para la Liga, eso da un punto, un cambio, ¿no? Porque los mexicanos han planteado una forma que ni la Alemania, ni la España, no han sido capaces de hacer eso, pero van más allá, ahora en enero se ha firmado un convenio con la segunda división, o sea, si antes dormías poco y viajabas, pues imaginaos la hora, ¿no? Con segunda división tenemos primera división, segunda división, todos los árbitros, los árbitros, más las selecciones, proyecto con vistas al Mundial de México del 28, de fomentar el fútbol y mejorar el rendimiento de su... ¿Qué pasa? Que tiene un nivel 3, como decíamos yo, me gusta el automovilismo y me da un Ferrari, o sea, un Ferrari, un Fórmula 1, ¿no? Ahora ellos tienen el problema de la formación, están a nivel tecnológico top, pero en cuanto a formación están empezando ahora, ¿no? Ahí es donde tenéis posibilidades, continuamente, es un chico que trabajando en la empresa que trabaja allí en México, tres meses trabajando en México y han ofrecido trabajo de un equipo profesional, para que se vaya a trabajar en el equipo profesional, como analista de datos e interpretación, ¿no? Ahí es donde vosotros ustedes decís, hay una cantidad de trabajo tremenda, ¿no? Porque eso ahora está, ¿y eso para qué? Para vosotros, los chicos jóvenes, no va a ser para mí, ¿no? Yo voy a la formación, a charlas, pero claro, ahí es donde está uno que quiere aprender, asociarse, de querer mejorar y querer aprender a interpretar los datos y tener eso, porque ese es el presente. Lo comentaba también con Ale, estamos ahí, en Balonmano tardará, pero llegará. Balonmano, por ejemplo, la final 4, la última 2 final 4 de Balonmano, se ha jugado con esta marca, no, con otra marca, se ha jugado en Alemania, ¿no? Se juega ya, nos permite. En Banceto se está jugando, la Aeroliga también, yo estuve, he estado en Estambul, la Aeroliga también, ¿no? O sea, si me decís un deporte, sí, hay los deportes colectivos y los individuales, todo. He estado en Nottingham, por ejemplo, con la Selección Nacional de Piragüismo, de Inglaterra, ¿no? O sea, todo esto, ahora cada uno tiene que ver, a mí me gusta un deporte colectivo, las posibilidades, ¿por qué? Es un tema también interesante a nivel laboral que puede tener salida, y eso, eso es para vosotros, ¿no? La importancia que tenemos que darle, ¿no? Pero también hay que tener un sentido común, siempre digo, hay que tener sentido común en la vida, esto es la tecnología importante, los números son importantes, pero no es determinante, ¿no? Determinante es fiero que no hay que perder la esencia del juego, ¿no? Si yo entreno fútbol, tengo que entrenar fútbol, no puedo hacer entrenar datos numéricos, no, tienes que parar porque has hecho ya mil metros, ¿no? O sea, ese es el sentido, tenemos, no puede ser que la tecnología tenga más importancia que el entrenamiento del deporte, eso no puede ser, ¿no? Lo que sí tiene que ser es que dé ese aporte científico y de apoyo a los técnicos, al trabajo físico, al recuperador, a todo el equipo técnico, ¿no? Y que, de alguna forma, las decisiones que se tomen sean decisiones, digamos, con información objetiva. Yo pongo un ejemplo muy exagerado, si tuviéramos que entrar en un quirófano, nos tendrían que monitorizar, ¿no? A ella no se le ocurre decir, ¿no? Va a entrar o te voy a operar, pues lo tienen que monitorizar, a ella no me tomes vía ni nada, ¿por qué? No, porque te morirías posiblemente, ¿no? Pero en el deporte de alto rendimiento hay que hacer eso, ¿no? Tenemos que, jugadores que van emocioneros, jugadores que tenemos que, de alguna forma, tener esa información y esa información le va a permitir mejorar el rendimiento, que se eviten lesiones y demás, ¿no? Os pongo un ejemplo, el Barcelona es un proyecto también a nivel mundial diferente. Aquí, bueno, en Madrid, Barcelona, pues se nos casi... Pero a mi amigo, el ingeniero informático, le gustaba mucho el Madrid, ya no le gusta, ya le gusta el fútbol, ya no le gusta ningún equipo, ¿no? Porque se te dan cuenta lo que es y al final una empresa, es decir, el Barcelona tiene todo el equipo, desde niños a infantiles, o infantiles, desde niños de 12 años, hasta el primer equipo, todo, la misma marca, baloncesto, balonmanos, fútbol, hockey, todo. Es un proyecto donde ellos quieren decir, no, ¿cómo puede mejorar la ciencia a nivel de rendimiento, no? Pero no perdiendo la ciencia que es el juego, sobre todo ellos dicen la F del fútbol, porque es lo que da dinero. Pero sí se han inventado, se han enterado que todos los problemas físicos tienen que hacer máster de investigación, tienen que hacer tesis doctorales, tienen que tener un conocimiento académico y luego aplicarlo al rendimiento. ¿Con más a qué? A tener esa información, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Aquí también he estado con el Madrid, Madrid por otras circunstancias, pues otros problemas diferentes, pues eso, cada club tiene sus peculiaridades. Pero son de los clubes que apuestan, igual que México apuesta por una cosa, un club apuesta por... Ahora, como decir, ganar o ganar, ya depende de otras cosas, ¿no? Todo depende, si el primer equipo de fútbol gana, gana Champions, hay dinero, si no gana, pues es todo, ¿no? Si el balonmano gana, pues el balonmano, claro, ganará. Tiene mejores jugadores, mejores medios, pues claro que ganará. Pero claro, ¿dónde viene todo? Del fútbol. Y eso muchas veces... Esto te puede permitir, te puede permitir ayudarte, ganar ya otros factores que influyen en ese conjunto de cosas que tenemos ahí. No quiero tampoco extenderme mucho a esa distribución, si ahora mismo vamos a ver, no sé si podéis bajar un poco la persiana para que veáis. Cuando hacemos una cosa, vamos a hablar de sensores. Cualquier teléfono. ¿Eh? Sí, un poquito. Si vamos a hablar de sensores. Ahora voy a explicar un poco, voy a ir alternando lo que voy a ir contando con vosotros. Si nosotros tuviéramos que navegar, ir de un punto a otro de esta ciudad, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríais con vosotros? Yo vengo aquí a esta ciudad de Madrid y tengo que venir a esta facultad. ¿Cómo me oriento? Con GPS, ¿no? Ya no voy con el mapa, voy preguntando, ¿no? Eso ya está a la orden del día. Pongo aquí, si el GPS, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el GPS a veces? No te da y por el retardo. Tiene un delay, ¿no? Que voy por aquí y hay una salida y te da dos segundos tarde y ya me pasa la salida, ¿no? Y decimos, oh, que esto es una ruina, que es el GPS más malo. Y al final nos mosqueamos porque tenemos que ir al sitio, ¿no? Pero rápidamente recalcula, ¿no? Te da una vuelta y te lleva, ¿no? Si entramos en un túnel, ¿qué pasa? Pues ahí se pierde la señal, ¿no? Eso que es la tecnología. Estamos manejando una tecnología que es, para mí, desde el punto de vista de esto, quizás de la más importante localización. Si no funcionan los satélites, ¿qué pasaría? Sería el problema un caos, un caos a nivel mundial, ¿no? Un caos a nivel casi prácticamente nos movemos así, ¿no? Hay tanta dependencia de eso que es delicado, delicado, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy sensibles de la importancia que tiene la tecnología del GPS, es decir, cómo navegamos en el mundo. Gracias. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero meter en un pabellón el GPS? Si yo pongo aquí, si encendemos el GPS, ¿qué pasaría? En sitio cerrado. Sencillo, ¿no? Que no funciona. ¿Por qué? Porque la señal, eso se llama radiofrecuencia. La señal, hay orbitando alrededor de la Tierra una serie de satélites y me calculan el posicionamiento. Yo estoy aquí, la señal no tiene esa intensidad para, puede llegar, pero no es de señal de calidad, por tanto, aquí dentro no se puede localizar. Entonces, no tendríamos el posicionamiento. ¿Cómo hemos, digamos, nosotros, la empresa, los ingenieros, la tecnología ha ido evolucionando? Hace unos años, estaba hablando hace 10 años, había ya tecnología de localización. Esa tecnología de localización se utilizaba fundamentalmente, por ejemplo, para las plataformas petroleras, donde hay mucha gente trabajando, hospitales muy grandes, y tenían sistemas de localización, pero la precisión no era muy grande, a lo mejor eran 5 o 10 metros, pero para ella era suficiente. Pero esos sistemas eran muy caros. Una empresa irlandesa empezó a desarrollar un chip que cuesta 5 euros. Ah, un chip vale 5 euros, qué barato, ¿no? Pero claro, la empresa te vende el chip y tú, el ingeniero tiene que integrarlo y tiene que hacer toda la parte matemática. Y eso vale. Nosotros cuando empezamos esto hace 4 o 5 años, con la tecnología, ese otro tipo de tecnología, nos pedían 100.000 euros para empezar a colaborar en desarrollo del, digamos, matemático, ¿no? Imposible, ¿no? ¿Cómo van a dar 100.000 euros para eso, no? Los ingenieros, pues el ingeniero está ahí, esa es la función. Nuestra parte deportiva, si nosotros valoramos, yo tengo una visión global, la parte deportiva es esto, el ingeniero, digo, cuando se pone a hablar no tenemos ni idea, es decir, los problemas nuestros son relativos, ¿no? Si os digo, por ejemplo, esta máquina, ¿cómo está construida? Es una placa, como los teléfonos, pues tiene como 10 plantas, ¿no? O sea, 10 capas puestas una encima de otra, eso lo hace el ingeniero, es imposible que esto salga bien y sale bien, ¿no? Pero eso es su trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es darle buen uso a los números, ese es nuestro trabajo y tenemos que ser muy serios y tenemos que implicarnos mucho con eso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues ellos desarrollamos, compramos el chip, el chip está en esta máquina y como hicimos en malos manos, se colocan en este caso seis antenas, este tipo, se colocan seis antenas alrededor del campo. El concepto es simplificado, lo que hacemos es simular entre comillas en un recinto, en un recinto interior, el sistema satélite, ese es el concepto. Entonces, estos dispositivos ya hay también más, no solamente somos los únicos, hay más empresas, evidentemente, simulamos en un sistema interior, sistema satélite. Y ahora iremos comentando, ventaja y inconveniente. Tiene ventaja y tiene inconveniente. ¿Sí? Dime. No, no, estaba diciendo, ¿por qué no ponen también los túneles para que...? Ya hay, ya se está haciendo. Sí, hay túneles, pero ya se puede hacer eso también. Ya se puede, ya hay ciudades donde ya se ponen para que también te pueda servir la navegación. Los que venimos de fuera, pues sufrimos eso cuando nos metemos el M30 y demás, ¿no? Eso se puede hacer, ¿no? Y se ha hecho ahí. Eso es lo que hicimos, ¿no? Nuestro sistema de localización. Por un lado, tenemos esto a nivel coloquial, a nivel científico, lo llaman sistema de trekking, de trekking de seguimiento. Como decían todos los camiones, seguimiento. Tenemos dos posibilidades, que es lo que quiero, por lo menos la idea. Un posibilidad de trekking con GPS, yo voy al campo de fútbol, tengo GPS con esto y voy, ya me posicionan. Y tengo el otro sistema que es de trekking, de seguimiento, en espacios cerrados. Pero, si yo, por ejemplo, yo hago cosas de fútbol, yo quiero hacer cosas en exterior y yo puedo activar los dos sistemas, de GPS y de antena. Tengo, evidentemente, colocado el sistema de antena. Eso es una tesis doctoral de un doctorando mío. Está haciendo una tesis doctoral para validar o ver la calidad de la precisión de ese sistema. Esa es la tesis que está haciendo. Es decir, ¿cómo medimos? Realmente medimos lo que decimos que miden. Los caneros dicen que miden. Pues esa es la parte mía de demostrar y ayudar al desarrollo informático, ayudar a los desarrolladores informáticos a mejorar los algoritmos de precisión. Ahora mismo nosotros estamos en seis antenas. En una situación real ya hemos evolucionado a ocho o diez antenas. Yo empecé con cuatro en la esquina de los campos de fútbol. Ahora ya vamos por, yo tengo seis, allá utilizamos seis, pero la evolución siguiente está en ocho y en diez antenas. Cuanto más antenas, mejor. ¿Por qué? Porque para recibir, para que el sistema nos posicione espacialmente, al menos necesita tres. Imaginaros, si tengo un con cuatro, ando jodido, ¿no? Hablando un poquito mal. Es decir, yo estoy así, si yo tengo esta, la máquina está en la espalda, tengo estas dos. Pero claro, si yo estoy mucho tiempo aquí, voleibol. Sería imposible, los datos no serían buenos. Porque solamente tengo dos. Entonces cuando tengo en un perímetro, tengo mínimo seis, o tengo ahora ocho, o tengo diez, el sistema ya te permite recibir tanto los dos sistemas de ultrawideband, que se llama esta tecnología ultrawideband, como el trekking, necesita al menos tres datos de tres satélites. Tres satélites de otra antena. O sea, que la señal le llegue al menos de tres. Entonces ya puede calcular matemáticamente el posicionamiento. El posicionamiento es importante porque al final una señal de satélite, el error más o menos puede estar en torno a medio metro. O sea, el error posicional, medio metro, satélite. Y alguno dice, ¿es que os parece mucho o poco? Mucho. Ya, pero depende de lo que tú dices. Dices, es mucho. Pero imaginaros en la navegación, medio metro es mucho o poco. Para mí es insignificante, ¿no? ¿No creéis? Ahora, dime. No, que sigue en navegación. En navegación, ahora, depende. O sea, ¿qué quieres medir? Por eso, la tecnología está ahora, iremos abalanzando. En voleibol nosotros, o sea, en voleibol hemos hecho pruebas todavía de juego, pero en balancesto estamos hablando, si las condiciones son buenas, por debajo de tres centímetros. ¿Te vale o no te vale? Para el fútbol dirán que no, porque el fuera de juego no pueden medirlo. O sea, al final, cuando vamos a una situación, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay, ¿te vale? Que son tres centímetros. Eso. O sea, cuidado. Realmente, tú como entrador a esa calidad del dato, ¿es necesaria para tu análisis táctico? Ahí es donde yo te pregunto, ¿es necesaria esos tres centímetros? ¿O cuál es el grado de tolerancia? O tú dime, yo te pregunto, tú dime un problema que tú analizas en voleibol, de posicionamiento, yo te diré si podemos solucionar o no. Porque muchas veces los entrenadores tenemos los conceptos en la cabeza, ¿no? En cualquier deporte, dime cómo, ¿no? Que juegue bien, que jugar bien, que ocupe bien el espacio, que ocupe bien el espacio. Esos son los problemas que vosotros tenemos que plantearnos como científicos o como entrenadores. Porque si no somos capaces de concretar un problema, no somos capaces de solucionarlo. El sistema no te va a solucionar un problema, no te va a solucionar. Ahora en el fútbol, en el deporte de colectivo, le llaman converhull. Converhull es el área que envuelve a todos los jugadores. Pues son matemáticos. Si yo quiero entrenar así, pues yo sé. Converhull, si yo tengo un equipo de fútbol, pues el área que envuelve a todos los jugadores. Pues es un cálculo matemático. Eso lo hace. Yo le digo al informático que me haga eso y me lo hace, claro que me lo hace, pero yo tengo que saber qué información voy a sacar de ahí. Si no, él no te va a decir ganar o perder, ¿no? Pablo, los sistemas no te dicen ganar o perder. Son los entrenadores los que tenéis que definir. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo podemos hacer. Eso. Esa es un poco la parte a nivel global de tecnología, de tracking. También me gustaría que si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, me paráis y me preguntéis porque al final vamos un poco complicándolo y vamos avanzando. A modo de resumen, tenemos seguimiento espacial de dos tecnologías. Una, sistema de navegación y el sistema de navegación. Podemos navegar bien de satélite o bien mediante el sistema de antena. Los dos sistemas son de radiofrecuencia. Radiofrecuencia, es decir, que la señal está emitiendo y por el tiempo de llegada de los satélites, en este caso, de los GPS o de la antena, por el tiempo de llegada me calcula el pulsionamiento. Es complicado, ¿o qué sé? Yo veo y dicen, no sé cómo lo hacen, pero funciona, ¿no? Yo cuando lo veo y dicen, ah, funciona bien, ¿no? La precisión. ¿Es correcto llamar GPS? ¿Qué opináis? Todo el mundo llamamos GPS, ¿no? Sí, pero hay que hacer un matiz. Para cuando leáis los trabajos o en la literatura hay que hacer un matiz, que se empezó a utilizar GPS. GPS es un tema de conceptos, es el sistema de navegación, por la sigla, de los Estados Unidos. Fue el primer país que lanzó los satélites. Son 20 mínimos, tiene que tener 24. Y le llaman al sistema de navegación de los americanos, le llaman GPS. Pero son los satélites de los americanos. Todos utilizamos. Tú tienes el teléfono, tienes GPS, ¿no? Cuando se compra ella su teléfono, la marca está pagando una cantidad por utilizar el sistema de navegación de los americanos. Y tú no te das cuenta. Tú cuando compras, eso es el canon que tenemos que pagar, ¿no? Todo. Cuando hay un conflicto bélico, ¿qué hacen los americanos? Técnicamente pueden... Porque ahí pueden decir, claro, la presión y a lo mejor el error son de 15 metros. ¿Por qué? Para objetivos. Imaginaros, ¿no? Eso se hace. Los americanos tienen esa capacidad. Pero los rusos, ¿qué tienen? Los rusos tienen otro sistema. Y nos llaman GPS. Es GLONASS. Es el concepto que tenemos aquí. Hay GLONASS, ruso. Los indios, Beirut. O sea, hay 5 o 6 países que tienen su propio sistema. Los japoneses tienen el suyo propio, ¿no? Pero la gran mayoría utilizamos el sistema de navegación de los americanos. Pero el nombre correcto, tecnológicamente, tenemos que denominarlo GNSS. Ese es el nombre correcto técnicamente, ¿no? Que no debemos... Se estaría en ninguna corrección de llamarlo GPS porque es GPS. Aunque entendamos lo que estamos hablando, yo mismo lo utilizo muchas veces, tenemos que denominarlo GNSS, el sistema de navegación global, el sistema de satélite. Ese es el concepto, ¿no? Y luego el GPS, el americano, el GLONASS. O sea, ¿en Europa cuál tenemos? O sea, es fácil, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema de europeo de satélite? ¿Es muy famoso, no? Galileo. Galileo es el europeo. Pero Galileo, no sé si tendrá 4 o 5 satélites. Sirve para otras cosas, para navegación, hasta que no llegamos a 24, pues yo creo que nos moriremos todos los que estamos aquí y no lo veremos, ¿no? Porque un satélite vale... Nos pueden imaginar los miles de millones que vale construir y lanzar un satélite, ¿no? Entonces, para navegación, alguien falta 24 y tenemos 4 o 5, no sé exacto. El último creo que se salió de órbita y se lo perdieron, ¿no? Entonces, claro. Vale mucho en eso, ¿no? Nos reímos, ¿no? Pero la tecnología es muy compleja, ¿no? ¿Qué hacen los satélites? Los satélites están orbitando a la Tierra, no se paran, ¿no? Entonces también cuando... Ahora lo veremos a mí un poco más adelante. Cuando hablan... Es que los sistemas... Validación, ¿no? Es una cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Y cuidado con lo que digo y tampoco sacar las palabras de contexto. Cuando decimos validación de un sistema... O sea, yo como a nivel de investigador voy a validar un sensor de navegación, ¿no? Desde el punto de vista técnico es imposible, ¿no? Lo que pasa es que lo publicamos a nivel científico, publicamos el artículo en revistas científicas, entre comillas, del ámbito deportivo, ¿no? Las empresas que fabrican GPS, o sea, el sensor, son 3 o 4 en el mundo, ¿no? No hay más. Entonces, si yo mido una cosa, es que el GPS mide mal. Lo veremos ahí o lo explicaré. ¿Por qué mide mal? ¿Alguien puede orientar? Lo que he comentado. Voy al túnel. Si yo voy por una calle y hay mucho edificio, ¿qué pasa con el edificio? Te corta la señal. Entonces, el GPS es bueno, pero tiene como toda la vida, tiene sus limitaciones. Yo voy, ¿qué hay? Si yo voy por aquí en una señal, la señal del GPS, la señal, si yo tengo aquí el dispositivo, la persona, yo recibo la señal de satélite. Pero, si yo voy andando para allá, o corriendo, en ese sentido, si la máquina va en un top, en un chaleco que va aquí atrás, la señal que recibo es esta señal de estos de aquí, ¿no? Porque estas que vienen por aquí, mi cuerpo le hace pantalla. Cuando yo voy en el sentido contrario, ¿qué pasa a esto? No funciona, entonces tengo esto aquí. Por tanto, es una forma sencilla. Cuando hablan de validación de los sistemas, es imposible. Porque yo, aunque haga el experimento hoy, a las 10 de la mañana, en estas instalaciones, mañana lo vuelvo a repetir a la misma hora, las condiciones no son las mismas, las 10 no son las mismas, no están en el mismo sitio, la Tierra se mueve. Los satélites están orbitando. El número de satélites cambia, eso es imposible de garantizar. Esas variables, por mucho que queramos, no las podemos controlar. Podemos decir, digamos, calidad del dato, cualquier otra palabra, pero validación y reproducción es imposible. Cuando leamos los trabajos científicos, tenemos que poner un sentido común tecnológico, ¿no? Porque si nos creemos todos, no digo que esté mal, metodógicamente no digo que esté mal, pero hay que tener ese sentido común desde el punto de vista tecnológico. Si yo voy con un artículo de esos a una revista tecnológica, ni se lee el título, se lo lee ni se. Vete a tu casa porque dice, ¿dónde vas, no? Yo no puedo garantizar eso, porque eso tecnológicamente es imposible, ¿no? ¿Sí? Dime. Una pregunta. ¿Cuanto más altura o más cerca estén los satélites, es más preciso, no? Sí. Nosotros, en cualquier empresa, me parece que son ocho variables las que guardamos en el sistema nuestro, pero alrededor de las variables que da una señal, la señal de 70, está entre 70 y 80 variables. Y una de esas variables, el fabricante, no nosotros, el fabricante te da esas variables. Cada fabricante que elabora de estos dispositivos, nosotros almacenamos ocho, que son más o menos las que casi todo almacena. Dos preguntas. Una es, ¿cuánto consideras que puede llegar a ser fiable un dato cuando se acumula? Porque tú dices que haciéndolo a la misma hora con las mismas condiciones, ya que hablas con los ingenieros no son las mismas. Te mire aproximadamente, o sea, te voy a decir, la fiabilidad, esa palabra no es quizás del todo adecuada utilizarla. Pero tú dices, no, tiene una variación, pero esa variación es imposible. Si le pudiéramos cuantificar esto, los matemáticos, los ingenieros habrían hecho algoritmos y hubiéramos corregido eso. No podemos corregirlo. Os pongo un ejemplo. Si yo estoy parado, cuando yo empecé a ir con esto, las cosas que iba aprendiendo, era como, a mí me gusta. O sea, anoche estuve con Alex hasta las 10 metros, me fui al hotel y descargué los datos y me ha costado súper tarde. Porque esto para mí es un reto cada vez. Si yo estoy parado, ¿la velocidad cómo va a ser? Esa es una pregunta de trampa. De GPS, o de señal, etcétera. ¿Cómo creéis que son? A ver. La señal no precisa, ¿no? Siempre no precisa. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser cero o va a oscilar? Va a oscilar. Sí. La señal. O sea, a veces en los datos te parece que has corrido a 50 km. Por hora en un metro. No, eso es otro problema. Problema real de entrenamiento. Por si os pasa. Sujeto parado. Parado. Un minuto. ¿Qué velocidad voy a tener? Físicamente, cero. Realmente, real, no es cero. Del señal, etcétera. Eso para que veáis, no sé si lo habéis utilizado, cuando hagáis práctica, nuestro sistema. Nosotros, cuando definimos eso, tecnológicamente, no metemos filtro en ese tema. Es decir, la velocidad obtenida mediante la señal de satélite es imposible que sea cero. Físicamente, o sea, tecnológicamente. Porque la Tierra se mueve y se está oxidando en 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9. ¿Qué ocurre? Porque esto viene casi todo del fútbol. Los fabricantes, otras marcas, los fabricantes dijeron, eso confunde al cliente. Confunde. Por eso digo que tenemos que conocer uno de los muchos mil detalles. Entonces, cuando un jugador de fútbol está aquí y él está aquí viéndome y dice, hostia, veo que está aquí parado y me está dando 0.7, 0.6, ¿qué hace? Mete el filtro. Mete el filtro y le dice, esto es de tolerancia. Y se quitan los datos. ¿Es bueno o malo? Decisión. Pero técnicamente no puede ser cero. Primera cosa que es el tema de satélite. Segunda, la velocidad. Los satélites están aquí. Por tanto, la señal buena no es la que viene de los satélites que tenemos justo encima. Esas son las peores. Los satélites buenos son los que vienen de una inclinación. Los que están inclinados. Por tanto, si yo voy a Santiago de Canabéu, ¿cómo será la señal de satélite? Horrorosa. Horrorosa. ¿Por qué? Porque la construcción vertical tendríamos que estar en el centro campo, no saliendo del círculo central para que la señal sea buena. Horrorosa. Si yo voy al trabajo físico de ese equipo y le pongo los sistemas en el Santiago de Canabéu, la señal de velocidad y distancia, horrorosa. Luego, en cuanto a las variables que has dicho, que todo lo que es las variables que te sale WIM o que todas las que te suele dar, ¿cuáles consideras las más importantes en cuanto a Juntos, por ejemplo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la que, esa es la, ahora estamos en eso. Eso te, ahora hacemos un asustí. Lo que hacemos es, en la Liga de México, eso es una cosa que a mí me preocupaba desde hace muchos años, ¿no? Porque cada cliente, venía un cliente y nos pedía unas variables, otras, y al final fuimos creciendo que tenemos casi 250 variables. 250. 50. Pablo ha comentado otro día. Variables fundamentales, ¿cómo las llamaste, Pablo? Las manipulaciones. Decidme las fundamentales. Venga, vamos ya. La longitud. Hablando de, no de longitud, de esas cosas de dialetismo, ¿no? La longitud que es distancia, ¿no? Bueno, distancia, tiempo y masa. La masa, ¿quién masa? Tenemos distancia. La temperatura. Bueno, directamente, esas son externas. Distancia, el tiempo, ¿no? Distancia y tiempo, ¿qué es? Velocidad, ¿no? Ahí está. Y de la velocidad que sacamos, la aceleración, ¿no? Ya son calculadas. El GPS, todas las señales del satélite, nos dan dos variables. Una, velocidad, y otra, distancia. Esas son las variables, y el tiempo. Esas son variables, yo le llamo, raw, nativas del sistema, ¿no? A partir de aquí, nos construimos todo lo que queramos, ¿no? No hay más. No hay más. Decidme. O sea, es más de que mida estas tecnologías. Está la temperatura, la humedad, son variables secundarias o de información. O en el caso del timo del viento, la velocidad del viento, todas esas cosas, ¿no? Pero variables de posicionamiento, no hay más. Todo lo que calculemos aquí, o sea, todo es calculado. Eso también os comento que las empresas, cada empresa tiene un tema de marketing. Y yo me invento un algoritmo para vender mi producto. Y digo que mi producto es el mejor del mundo porque calculo este algoritmo. Y vosotros tenemos que reflexionar y empezar a analizar eso. Y os pongo un ejemplo claro. Ahora estamos también, y ahora te contesto la pregunta, no se me ha olvidado. Bueno, ahí los que manejamos un poco el fútbol, decían, la velocidad, intervalo de velocidad, cero, de cero a siete kilómetros por hora. De siete a catorce. De catorce a veintiuno. De veintiuno a veinticuatro kilómetros por hora. Eso es lo que todo el mundo está utilizando en el fútbol. Ahora ha habido un cambio, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Es la primera cuestión que yo me pregunto. Empiezo a mirar la literatura. Veo un autor, un artículo científico. Este autor, le he intervalado, cita a este. Y ese cita a un autor. Voy a la referencia de autor. Ese cita a otro. Voy para atrás. Y ese cita a otro. Así, he ido para atrás. Hasta que llevo al primero, Van Gogh, del año 1991. Van Gogh, del año 1991, en fútbol. ¿Cómo hacen los criterios? ¿En base a qué? Imaginaos, estamos hablando del año 91. No había GPS. El vídeo había poco. Biotracking, que era otra tecnología. ¿Cómo hacen los criterios? Y eso se está utilizando. En Vitoria, la semana pasada, coincidí con un profesor que se llama Asi Zubillaga, que es responsable de Amisco. Fue responsable de Amisco, un sistema de biotracking en España, el sistema que ha estado en España, ahora ya no está. Y me dice él. Me dice él. Los intervalos de velocidad fue de 0 a 7, porque a partir de 7, Pablo, corrígeme más o menos cuando empieza fase de vuelo, ¿no? Yo hasta 7 o quizás hasta 8 andando, a partir de esa velocidad ya hay fase de vuelo, por tanto, no es andar, sino ya es trotar. Dice, fueron múltiplos de 7. Me dice, es múltiplo de 7. Él lo dice. Él fue el de los precursores que dice esto. Y si miráis la literatura, hay cientos de trabajos que citan a trabajo de disalvo, de tal. Pero nadie dice por qué se hicieron esos intervalos de velocidad. ¿Creéis que ese intervalo de velocidad, si yo lo utilizo en malos manos, sería correcto? No. ¿Por qué? No sé si puedes alcanzar la misma velocidad. ¿Por qué? Porque el espacio son 40. Creo recordar, de ayer no hay ningún juego que llegara a 24. Ninguno. Imposible. Casi imposible. Porque no tienes capacidad de velocidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar la velocidad en ese deporte. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, volviendo al análisis, desde que empezamos a crecer, claro, la empresa tiene un interés económico y te va a decir, si tú eres un office importante, me sugieren, yo quiero en vez de los intervalos de velocidad, en vez de verlo en metros, quiero comparar. Porque si tú recorres 800 metros y yo recorro 900 o 934, ¿cómo podemos comparar? Pues se le ocurre a uno y dice, no, yo lo quiero en porcentajes. Y tú lo das en porcentajes. Entonces, tiene los intervalos de velocidad en cantidad, en metros, y lo tiene lo mismo en porcentajes. Pero es lo mismo. Lo mismo. Y así te puedo contar todo lo que hay que ir creciendo. Ahora, lo que estamos haciendo es, teniendo un Big Data, aparece otra palabra nueva, que es Big Data, con el torneo de apertura tenemos casi no sé cuántos partidos, una variedad de partidos. Lo que estoy haciendo es, con un equipo de chicos que están colaborando, de investigadores, analizar cuáles son las variables que explica el rendimiento del deporte, del fútbol. Reducir. Y eso, algún trabajo que hay ahí por ahí, el organismo, se llama análisis de componentes. No es del fútbol ni del deporte. Es reducir de toda la magnitud de las 200 variables, cuáles son. El análisis de componentes matemáticamente es sencillo, es decir, te agrupan por tres o cuatro grupos que te expliquen el rendimiento del deporte. Y nosotros hemos conseguido reducirlo a ocho. Una de intensidad, una de volumen en el fútbol. De ocho variables. Y eso tiene un proceso matemático, porque te das cuenta que dos variables miden lo mismo, por tanto, si miden lo mismo, descartamos. Tenemos que descartar para filtrar y dejarnos en ocho. Eso lo hemos hecho en baloncesto, lo estamos haciendo en balonmanos y lo estamos haciendo en fútbol. Y luego cada, por ejemplo, aquí en el proyecto estamos haciendo balonmanos chicas y balonmanos chicos son diferentes. En Costa Rica he participado en un proyecto de investigación de balonmanos y el análisis de componentes en chicas es diferente, es muy similar, pero las chicas tienen más intensidad que los hombres, los hombres tienen más volumen. Es decir, mismo deporte, sí, pero el género es diferente. Entonces, ahí la inteligencia es decir, de estas variables, ¿qué está pasando a nivel a la hora? Esto es la parte de investigación, a nivel real. A nivel real, si tú me preguntas, yo te puedo decir seis o siete variables que te tienes que fijar y te ahorra el tiempo. Pero no tienes que creerte lo que yo te diga, porque yo te puedo engañar o yo tengo mi creencia. Tú tienes que razonar por qué Pepe me dice eso. Y eso es lo importante, ¿no? Escuchar, leer, decir, no, a mí esto, pero ¿por qué digo esto? Pues hay una, le llaman HIA, height, spin, desplazamiento, alta intensidad. Hace unos años estaban 16 kilómetros por hora. Son desplazamientos, alta intensidad. Y ahora, digamos, en el ámbito profesional, hablan de 18 kilómetros por hora. Es decir, los metros que recorren alta intensidad. ¿Cómo se lesionan los jugadores? ¿Andando? ¿Se lesionan cómo? Corriendo alta intensidad. Han subido. Los sprints en el fútbol estaban tipificados a 21 kilómetros por hora. Un desplazamiento, sprint, más de 21 kilómetros, que dura, que tiene una duración, tiene condiciones. Una duración de más de un segundo era considerada un sprint. Ahora han pasado de 21 a 24. ¿Pero qué pasa con el sentido común? Tú me comentabas ahora otra pregunta. 50. ¿Puede dar una velocidad de 50? Si tenemos un juego que da una velocidad de 50, campeón del mundo, que se dedique a jugar al aletismo en vez de al fútbol. ¿No, Pablo? 40 o 40 y poco, ahí está el riesgo del mundo. Es el concepto que tenemos que entender la tecnología. ¿Y por qué pasa eso? Yo tengo aquí, me da una patada o me caigo, me tumbo al suelo. El GPS está aquí a la espalda o el sensor. Cuando me levanto, ha pasado, supongamos, 10 segundos. Entonces, el sistema tiene un punto conocido, ha pasado un tiempo y entonces el sistema se cree que está en otro punto y por el tiempo me calcula la velocidad. Y entonces, nosotros lo llamamos un outlet, en investigación se llama outlet o un picotazo, lo general dice un picotazo. ¿Qué pasa? Que toda la empresa introduce un algoritmo de contención para evitar eso. Nosotros, al ser un producto no orientado exclusivamente para el fútbol, no limitamos eso. Ventaja e inconveniente. Inconveniente, que si yo estoy en fútbol, si me da un jugador 37 o 38, cuidado, cuidado. No podemos creernos todo lo que pasa. Tenemos que ver, si tú no pasas de 30 y me dan un entrenamiento de 37, eso es un outlet, eso tengo que descartarlo. Por eso decimos que la tecnología es importante, pero el sentido común está por encima de la tecnología. Eso pasa. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, al hilo de esto, hay trabajos que dicen, ¿creéis que los GPS miden bien a velocidad alta? Pregunta, sencilla. Hay artículos que dicen que los GPS no miden bien en el fútbol. ¿Qué opináis? Es bueno, es bueno, miren bien o no miren bien. Bueno, sin entrar en detalles ahí, a nivel genérico. Digo, arriesgate. Si no confiaras, te subirías en un avión. Y los aviones, ¿cómo van? Nos van a 100, van a 800, 600. Miren bien. Lo que pasa, que los trabajos que hacen, hay que cuidar con los trabajos científicos. Puede salir que en el trabajo le haya salido eso, pero hay que tener un sentido como decir, si la persona que está haciendo el trabajo no conoce tecnología, las conclusiones pueden ser no la más adecuada. ¿Entendéis un poco? Nosotros tenemos, patrocinamos un equipo de motos, de motos que corre el campeonato de Europa. Una moto, 280 kilómetros por hora. Medido con el sistema de colometraje del circuito, casi 0,99 la relación. ¿Miden bien? Muchas veces. Y en el fútbol no mide bien. Ahora, ¿qué ocurre? En el fútbol no mide bien. Si yo quiero medir esto, estamos hablando de cosas diferentes. Si yo quiero medir eso, entonces ahí no están los problemas, ¿no? Porque esto está asociado a una cosa que se llama frecuencia de mostreo, lo hercio. Entramos en otra palabra nueva, lo hercio. Si yo voy corriendo y hago un circuito, quizás que estos son 3 metros, por ejemplo, ¿es importante la frecuencia o no es importante la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia de mostreo? Fácil. La cantidad de señal, ¿por qué? ¿Por unidad de qué? ¿Tilo? ¿De tiempo? Esto es el número de datos por tiempo. Si hablamos de los... Vamos a trasladar a vuestro ámbito los píxeles en vuestros teléfonos. ¿Qué es un píxel? Los píxeles. Una cámara de 5, no sé cuánto andarán. ¿Cuánto andarán? A lo mejor ni nos preocupamos. ¿Cuánto? De 20, ¿no? ¿Qué significa? La resolución. Cuanto más resolución es mejor, en teoría, ¿no? Las fotos de mayor calidad. Cuando los frames, ¿Qué son los frames en vídeo? La cantidad de fotos. La cantidad de fotos. La cantidad de FPS, fotos por segundo, ¿no? Ahora yo el otro día me enseñaba un amigo un iPhone de estos nuevos y podía parar el vídeo y por una parte, no sé si alguno lo tendré, supongo, ¿no? Y hacer un ejercicio de gimnasia deportiva y grabar velocidad normal y grabar velocidad lenta al mismo, o sea, cosas tecnológicas que es imposible. Eso es porque los sistemas graban mucha cantidad, mucha cantidad de datos por segundo. Si yo tengo un señal de los primeros GPS que sacaron a un hercio, un hercio significa que es un dato en la unidad de qué, de un segundo. Si yo hago este test con un hercio, ¿qué va a pasar? Que yo iba a tener un dato es así. Más o menos, ¿no? Cada circuito es un dato, ¿no? Entremedio, ¿qué pasa? Que no se nos adaptará. Cuando yo haga, cuando yo haga, digamos, el recorrido real del dispositivo, va a faltar información porque tecnológicamente... No tengo los puntos. Efectivamente, ya vamos ahí. Está aquí, tengo aquí y tengo aquí. Y voy a tener eso. Y realmente yo he pasado por aquí, ¿no? Claro, pero como en la resolución que tiene por tecnológica de un hercio, pues me pierde información. Pasa de un hercio a cinco. Ya hablamos de otra cosa. Son cinco datos en la unidad del tiempo. Ya entre punto y punto hay más datos. El dispositivo Wimoo es a 10 hercios. 10 hercios. Hay trabajos por ahí científicos de 10 hercios. Son 10 datos en la unidad del tiempo. Con lo cual, me estoy aproximando, pero hay que tener cuidado. Porque el tema este de zigzag, si yo quiero medir, hay que utilizar otro instrumento. Yo no pondría como... Yo no haría, por ejemplo, un tel de velocidad de cinco metros o esto para medirlo con GPS. Yo no lo haría. Yo cojo cero fotoeléctrico. Foto que quiero medir. Eso es porque el objetivo de medición es diferente. Ahora, 10 hercios. 10 datos por segundo. Hay algunos trabajos que dicen que un dispositivo a 15 hercios mide peor que uno de 10 hercios. Cuestionable, ¿no creéis? O sea, imaginar lo que es la ciencia. Que muchas veces todo lo que se está publicando hay que tener mucho cuidado y no confundir. Y al final, la gente que lee, si no tenemos ese sentido, nos están llevando a eso como se llama en Internet. La noticia es falsa. No sé cómo la llaman. La habéis escuchado, ¿no? La cantidad de información falsa que hay en Internet, pues esto igual, ¿no? A nivel científico. No digo que sea falsa. Tampoco es eso. Estoy diciendo que nos confunden, ¿no? Confunden. ¿Por qué? 15 hercios. En teoría tiene que medir más. Pero tecnológicamente, los ingenieros dicen que a mayor frecuencia, hay un inconveniente. A mayor frecuencia puede ser bueno porque tengo más calidad de datos, pero hay más ruido. Hay otros problemas técnicos que yo ni sé explicaros. A mayor frecuencia, entonces, a ver, existen más ruido, tienen que utilizar más filtros para depurar ese ruido. Ese es el equilibrio. Esto de GPS. ¿Qué ocurre con Ultra Wideband? La otra tecnología que tenemos. Ultra Wideband, ahora mismo el sistema que está, el chip que está instalado, son 18 datos por segundo. Con lo cual, ya tenemos diferencias. ¿Cuál crees que es mejor? Pero si tú eras probador física, y tú no tenías disponibilidad de comprar antenas, ¿tú te fiarías del GPS? Yo me fiaría. Y no tenéis que créanme a mí, si no lo podéis hacer vosotros. Bueno, cuando compré antenas podéis hacerlo. Un trabajo fácil, TFME o TFG, ¿no? Es decir, los datos no van a coincidir. Os digo ya, no van a coincidir. Pero la similitud, las correlaciones van a ser altas. En distancia, en velocidad, va a ser alta. Lo que ocurre es que, claro, que este dato, este, digamos, tiene la calidad un poquito mayor. Pero como programas físicos, las diferencias no son tan relevantes que a mí, para lo que voy a medir, me es suficiente. ¿Me entendéis? Es decir, si yo un sistema me dice que ha recorrido en un partido 10.824 metros, el otro te va a decir que ha recorrido 10.700 o poco. O sea, esa diferencia, para lo que yo necesito, para el control de la carga, todavía en el fútbol, en los deportes colectivos, no estoy tan necesitado de esa precisión tan buena, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, ¿por qué es la necesidad esta? Primero, por los estadios. Los estadios tenderán a hacer esto. O, tácticamente, que ahora explicaremos a nivel táctico, por qué es necesaria la precisión. Los estadios no pierden, no pierden. Cada máquina tiene una frecuencia, estos son 10 hercios, nosotros tenemos 10 hercios en GPS y 18 hercios en ultrawide, con la antena. Si la señal es mala. La señal es mala, hay otros problemas, pero la frecuencia va a la misma. Siempre están vendiendo esas señales, hay otros problemas. Esto ha tenido una evolución tan tremenda en el mundo del fútbol, que muchas veces decíamos, el fútbol es un deporte, digamos, primitivo, o un poco evolucionado. Pero tecnológicamente, quizás, por otros intereses, ha ido el que va evolucionado. Os comentaba en el principio de la charla el tiempo real. El tiempo real, nosotros nacimos así. La FIFA, en 2015, empieza un proyecto donde tres líneas. Una es el gol fantasma, todo el tema del gol, pero una es el uso de dispositivos electrónicos en partidos oficiales. Y a eso le denomina, palabras que tenéis que ir viendo, le llaman EPTS. Se genera un grupo de trabajo. Nicholas Seban es un investigador que lidera ese grupo de trabajo. Estas son las siglas de inglés, Electronic Position Technology System. Ellos no hablan de GPS, ni hablan de GPS. Hablan de sistemas de tecnología de seguimiento. Y aquí engloban tres tecnologías. Para mí la capacidad que han tenido es un poco definir las características, tecnológicamente resumirlos en tres bloques. Uno, le llaman sistema óptico. Decime un sistema óptico, ¿qué es un sistema óptico de tracking? ¿Conocéis alguno? Las cámaras. Las cámaras. Las cámaras. Las cámaras es el primer sistema de tracking que se utilizó. En los estados de fútbol colocan cámaras, las cámaras están digitalizando a los jugadores. Y por algoritmos matemáticos, por el movimiento que recorren los jugadores, te tiene el pulsionamiento. El equilíb. Y le llaman sistema óptico, lo que vulgarmente se llama, se domina video tracking. Empresa, Amisco es una empresa de esas. Prozone es otra empresa de esas. Hay muchas empresas de ese tipo. Hay empresas que están ya, hace unos años era muy costoso, porque necesitamos un sistema. Hay empresas que te venden una cámara, que tú la pones al estadio y tú les pones los puntos de referencia y te calculas el posicionamiento de los jugadores. Sistema. Segundo sistema, le llaman, la FIFA le llaman. El segundo le llama, como os comenté hace un momentín, GNSS. Lo veréis en la página en FIFA, podéis buscar y está este concepto. GNSS, GPS. Sistema de posicionamiento mediante el sistema satélite. Para la localización, sistema satélite. ¿Qué variable nos da ahí? Nos da ahí. Hemos dicho antes las variables directas, pero nos da la latitud y la longitud. Latitud y longitud. Esas son las variables. Eso es lo que nos da un GPS, latitud y longitud. Y luego el tercer sistema, es lo que le llaman sistema de LPTS. LPTS. O sistema de localización. Es decir, estos sistemas se engloban. Toda la tecnología que para el procedimiento hace falta un sistema de referencia externa en las instalaciones deportivas. O sea, ayer, nosotros que utilizamos este. Porque en el campo de balonmano colocamos el sistema de referencia de antena. La FIFA no, le da igual, si utilizas tecnologías ultraviolet, le da igual qué tipo de tecnología. Si no, el sistema que requiere la instalación de un conjunto de antenas de la instalación le llama sistema de localización de ese tipo. Por tanto, hay tres bloques. Biotracking, GPS, digamos, o GNSS GPS. Y esos son los tres sistemas de localización que hay. La Liga. La Liga en España, MediaPro. MediaPro es la empresa que da todo el tema de televisión. Pero a los equipos de fútbol, no sé si lo sabéis. Los equipos de fútbol, todos los estadios tienen un sistema de cámaras y le dan un sistema de tracking a los equipos profesionales. Mediante el sistema de biotracking. Entonces, biotracking tiene la información, metros, distancias. En España es público. Es decir, que el Barcelona puede ver los datos del Madrid, el Madrid de Barcelona, del Atlético de Madrid, todos pueden ver los datos de todos. Distancias, es una barbaridad de datos. Imaginaros. ¿Qué está ocurriendo? Que la Liga con nosotros ha firmado un convenio. Fíjense, las vueltas que da la tecnología. Es un poquito complejo, pero voy a intentar explicarlo bien. La Liga de Fútbol Nacional ha firmado un convenio con la empresa, con RealTrack. Entonces, en los estadios, ellos nos pasan, digamos, nosotros hemos desarrollado una aplicación específica para ellos donde nos dan la coordenada X de su sistema de biotracking. Nosotros la metemos en nuestro sistema y le aportamos otras variables diferentes a las que aportan ellos. No sé si me explico. Ellos tienen un conjunto de variables como 30 o 40 variables que calculan sistemas con sistemas. Pero nosotros, utilizando sus coordenadas, calculamos otras diferentes a las que calculan ellos. Y le llaman informe complementario. El equipo de fútbol tiene un informe complementario. El problema es que está pasando ahora que hay equipos de fútbol que tienen tecnología de estas. Y claro, y empiezan ahora ya, los pedales físicos no eran, ya empieza gente inteligente. Comparar datos de videotracking, de vídeo con GPS. ¿Y qué pasará? Como yo digo, ahí han saltado la alarma. Y ahora, ¿por qué salta la alarma? ¿Por qué crees que salta la alarma? Porque no coincide. Y la pregunta, ¿cuál es el bueno? Esa es la pregunta del millón, ¿no? No podemos decir, si el bueno. Comparar, nosotros estamos haciendo la tesis, o sea, estamos colaborando con la tesis doctoral de una persona importante. Ellos tienen, comparando videotracking contra GPS o GNSS, comparando estas dos variables. ¿Qué ocurre? Es que las correlaciones salen altísimas. Altísimas, muy buenas. Pero hay diferencias significativas. Eso para que los... Ahora estáis en cuarto, para que si estamos en la iniciación, a la investigación, es muy sencillo de entender. Una correlación alta no significa que midan... Te estoy diciendo que se parecen, digamos. Ahora, yo tengo una correlación alta de distancia. Supongamos que esa es un jugador. Esto es de GPS o GNSS. Correlación. Ahora, tengo el sistema de videotracking. Aquí. Corregidme el tema. Sistema de vídeo. Correlación. Me sale 0,99. Matemáticamente, si yo hago estadísticamente, diferencias, ¿qué pasa? No, no. Hay diferencias significativas grandes. ¿Entendéis eso? No. Una cosa es la correlación de la señal. Si yo hago correlación, la correlación me sale 0,99. ¿Por qué? Son iguales las señales. Pero en esta a lo mejor te da, aquí la distancia te da, a lo mejor que te digo 1.150 metros, y aquí te da que te digo 878 metros. Yo hago diferencias significativas y te da la diferencia significativa grande. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que estamos midiendo con dos tecnologías diferentes. Ese es el problema que hay. Ahora va un momento de confusión. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estoy entrenando, los equipos que están haciendo, yo utilizo este sistema para entrenar. Por tanto, yo tengo que utilizarlo para poder comparar. Si yo entreno con esto y comparo con esto, locura total. Locura total. Entonces, cuando alguna vez trabajáis, tenemos que conocer. Por eso el equipo está jugando y entrenando con esto. Y el apoyo del videotracking es complementario. ¿Cuál de ellos perdurará? ¿Es una lucha entre videotracking, GPS, que en el estadio está complicado, o tecnología de colocar antena en el estadio? No sabemos cuál perdurará. Hace muchos años, vosotros quizás no habíamos nacido todavía, había dos sistemas de vídeo. Ahora ya ni eso ni existe. El Betacad y el VHS. De cinta. El VHS fue el que imperó, no siendo el mejor sistema. No era el mejor. Técnicamente, tecnológicamente, pero temas comerciales, se impuso ese sistema. Y esto pasará. ¿Cuál de ellos funcionará? No sabemos. Pero es un poco lo que tenemos que conocer. Esto también, ya con esto termino la parte de esta. La FIFA, como os comentaba, hace un año y medio, dos años, fuimos a la FIFA, organizó el primer evento donde quería poner, digamos, hacer una abonación global de los sistemas que hay de trekking en el fútbol. Con Boca, nosotros no estábamos invitados, pero al final conseguimos que nos invitaran. Fuimos a Melbourne. Entonces, Melbourne, pues fueron, no sé, 15 empresas y lo que hicimos es, en un estadio, te dejaban un tiempo y había un partido de fútbol y una serie de test. Y ahí se valoraba la, digamos, la precisión, la calidad de toda la empresa. Y se contrató una universidad externa para hacer un informe externo de científicos. La universidad de un profesor que se llama Augury, un buen investigador australiano, y entonces hizo un informe. Al cabo del año se hizo público el informe. Una de las empresas amenazó a la FIFA. Si la hacían público, denunciaba a la FIFA. Entonces, no se hizo público el informe. Se sabe, Nicolás Seba, él va, él dice, de las 15 empresas, la nuestra, Real Tax, fue de las tres mejores. Pero nunca se hizo público cuál fue el resultado. Recientemente, hace un par de meses, se organiza el segundo evento de eso. ¿Qué ocurre? Que la FIFA, en ese informe, lo que comentaba antes, todas las empresas, digamos, no digamos, alguna aprobada o raspada, ¿no? Justito, el 5, justito, ¿no? En ese informe lo que hacen es, todas las empresas se dieron cuenta que cuando se va a medir esto, el CISA de aceleración, cuando queremos medir la aceleración, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, organiza el segundo evento e invita a la empresa en Barcelona, hace un par de meses, ¿no? Primero, consentimiento, firmar por todas las empresas, hacer públicos datos, ya dice FIFA, si queréis participar, firmad, si no, entonces ellos pueden hacer públicos datos. Segundo, organiza ese evento, te da un día y dice, yo quiero medir las aceleraciones de cada empresa y se diseña un test específico para medir, o sea, unas pruebas específicas para medir, sobre todo, medir aceleraciones, ¿no? Y tercer requisito que ponen, que el tiempo, el tiempo, fíjense cómo nos engaña, ¿no? Nosotros en Melbourne hicimos el test y al mes le dimos los datos. Claro, cada empresa, pues claro, te estás jugando mucho, pues intentas hacer los datos lo mejor posible, ¿no? En Barcelona, termina la prueba y te damos una hora para dar los datos. O sea, ahí apretado el tiempo y ajustando el tiempo. En una hora tenías que dar el reporte, no el de reporte de distancia, cantidad, sino el data raw, o sea, los datos nativos del sistema, ¿no? En una hora. Si lo daban al día siguiente, pues te penalizaban. Y ellos lo que quieren ver es la capacidad de acelerar, de decir, ese es el tema del cambio de ritmo, ¿no? Es la aceleración, eso es lo que quieren precisamente mirar. Porque toda la empresa estamos a un nivel aprobado por los pelos. Porque como comentaba, la aceleración, tengo la velocidad, calculo la derivada y tengo la... Si yo tengo la derivada solamente de un hercio, la aceleración va a ser un churro. Os comentaba, evoluciones. ¿Qué no solo utilizamos ahí? Aunque se registró con los dos sistemas, Ustawa y van. En Barcelona, Ustawa y van, 18 hercios no. Las máquinas están a 70 hercios. 70 hercios. O sea, es un salto de los ingenieros ahí. Claro, sabíamos dónde... Nosotros tenemos que tener la perspectiva, el futuro, ¿no? El futuro como físico tenemos que ver cuál es el horizonte. Si yo me quedo aprendiendo lo que sé hoy, llegaré tarde siempre, ¿no? Cuando ya vinimos de Australia, vimos esos errores, entonces los ingenieros han estado, pues así, 70 hercios. Bueno y malo. Bueno, mucha frecuencia, malo, mucho ruido. Hay que meter filtro. Todo el mundo metemos filtro. Hay que meter filtro para contener ese ruido. Es el tema. 70 hercios. En 6 antenas, no. Allí se utilizó 10 antenas. Más posibilidades de pulsionamiento. Pero fijaros un poco, os cuento, sin ánimo tampoco de criticar, simplemente a nivel de investigación, reflexiones. Se hizo en el Milistadio un 30 por 30 el ajuste en la parte central del campo. Otra pregunta, ¿cuál es el gol estándar? Sabemos, ¿eh? Lo explicará. ¿Cuál es el gol estándar? El gol estándar es cuando yo cojo un sistema, cualquier cosa, lo comparo con el sistema de referencia que está validado. ¿Cuál es el gol estándar para el fútbol? ¿Alguien se le ocurre? Las cámaras de video. Sí, correcto. Gol estándar, efectivamente, cámara de video. Las cámaras ahora mismo, una de las que están en mayor precisión, es una empresa americana, creo que usan Beacon. Cada cámara, no sé cuánto puede costar, un dineral. Ellos venían de Australia, tuvieron problemas de aduana, no les permitieron, o sea, las cámaras no les llegaron. Tuvieron que comprar otro sistema que le costó 400.000 dólares. Casi nada, ¿no? Aquí no creo que se le pasen presupuestos a Nuria o la pruebe, ¿no? 400.000. Meteorógicamente, para que veáis un poco las investigaciones cómo se hacen, desde el punto de vista, hay problemas, grandes problemas. Esas cámaras son reflectantes, necesitan montar, alrededor de ese espacio de 30 por 30, montaron 80 trípodes, trípodes como de metálico, ¿no? 80. Eso es un entramado metálico que había ahí. Las empresas que estamos participando, nosotros tenemos antenas, no nos permitieron estar aquí, nos permitieron estar, teníamos que estar fuera del campo, aquí, fuera del campo de fútbol. ¿Crees que es lógico? Y aparte con desventaja esto, ¿no? Respecto a esto, primero. Segundo, que aquí hay un entramado metálico, me lo habéis escuchado un poco, Pablo y más, que el entramado metálico perjudica la otra, porque la señal viaja, si hay metal, rebota y es un desastre. Da igual. Ese es el problema, gol estándar, 30 por 100. Y yo la pregunta es, ¿en el fútbol cuánto se juega? Y si el juego está aquí, la carrera del dato ¿cómo va a ser aquí? ¿Mayor o peor? El sistema de cámaras es imposible, peor, porque aquí los sistemas de antenas le llegan poco. En el fútbol ¿cómo se juega? No se juega en 30 por 100, se juega en 105 por 65. Fijaros, ese trabajo científico de gente top, de Australia, muchas veces pensamos que lo es de fuera, pero claro, también, un poco para argumentar ello, es que, ¿cómo se organiza la otra? ¿Cómo se hace de otra forma? Pues al final tienen que buscar un sistema con estándar que científicamente, hay trabajos publicados respecto a eso, ¿no? Trabajo. Imaginaros, o sea, que la ciencia, cuidado, cuidado con lo que leemos, con las reflexiones que tenemos, nosotros, una anécdota así, que se puede contar, el día que nos tocaba, yo no estuve, pues se contaron, llegó un jugador famoso, que está casado con una cantante famosa, con dos niños, y ya me falta decir quién es, llegaron, tal cual, no es broma, se pusieron a jugar ahí al fútbol, increíble, es decir, están haciendo experimentos que han pagado un dineral, se ponen a jugar aquí a chutar a la portería, aquí había una antena, y comentaba, si se cae una antena, el sistema se fastidia, pues aquí fue, unos chicos nuestros, por aquí, con la antena ahí, todo el rato, hasta que se fueron, hasta que le dió, cuando hicieron irse, para que veáis un poco, otro día, estaba lloviendo, con lo cual, con las cámaras, con la lluvia, imaginaos todos los problemas que hay, y eso es un artículo que se va a publicar, un trabajo que se va a aplicar por FIFA, entonces, a veces el tema de la ciencia es relativamente, un poco hay que coger un trabajo, qué importante, que aquí, la gente que esté trabajando con sistemas, yo siempre voy a echarle el documento, no digo que el sistema nuestro es mejor o peor, pero cuando se hace un trabajo científico, si tenemos dudas, consultad con la empresa, con la parte mía, porque eso nos puede ayudar, si no, podéis recorrer un camino, y luego ese camino, las conclusiones no sean adecuadas, y ese es un tema peligroso, peligroso, por lo menos peligroso, y eso es lo que yo, lo que os puedo ayudar, es decir, ¿qué queremos ahí? ¿Queremos hacer esto? Pues puedo ayudar a recoger la información lo mejor posible, no voy a interferir los datos, porque mi objetivo no es interferir, mi objetivo es que los datos, tener en cuenta esas pequeñas cosas, que esas pequeñas cosas os pueden ayudar a mejorar el dato, y eso es un poco el concepto de trading que hay en general, no es así, pregunta del, me ha quedado un poquito más claro un poco el concepto de ahí, de ese, ¿no? ¿Sí? La última, rematamos, para que veáis la diferencia, yo prefiero quizás hablar así, tengo una presentación, pero al final, las presentaciones están ahí, entonces ahí está la explicación, cuando hacemos el tema del trading en GPS, yo hago un campo de fútbol y yo voy por una línea, para allá, eso pasará, eso es otro experimento que podéis hacer Pablo en la clase, justo por la línea, va a ser chico, va por la línea andando, bien, y cuando vuelve, ¿por dónde vuelve? Si no ha salido de fiesta y vas a condiciones normales, debe volver por la línea, ¿no? Pero cuando veamos el dato en el software, veremos que viene por aquí, ¿no? Y yo, es posible, si yo lo he visto que ha ido por la línea, lo grabo con la cámara, ¿no? Pero va la ida por aquí y a la vuelta por aquí, ese es el problema que tenemos ahí, si yo digo, pregunto, la distancia, ¿cómo es la distancia? 65 metros, 64 o 95, bueno, ahí más o menos igual, la velocidad, los tiempos iguales, pero el posicionamiento, el X y el Y, el X y el Y, este es el X, el X y el Y, ese es el poco, esa es la diferencia que hay, que cuando yo voy para allá, voy, digamos, un carril y cuando vuelvo aquí, ¿cuánto? Esa es la expresión que hablamos, de 0,5 aproximadamente, metro, a eso técnicamente le llaman error C, desde el punto de vista de la industria, el error C es, dejo un dispositivo en un punto, en un trípode parado, un tiempo, punto cero, y entonces el error es cuando está dando la coordenada, está así, un tiempo, el error C es 0,5 de radio, o sea que puede estar, si la coordenada está aquí y la siguiente la da aquí, puede haber un error de un metro, hace unos años estaba en 1,5, 1,2 y ahora estamos 0,5 por debajo del error C, y ese es el problema aquí, pero ¿por qué pasa eso? Ya lo he comentado esta mañana un poco, ¿por qué pasa eso? ¿o creéis que pasa eso? Muy sencillo, yo voy andando para allá, ¿los satélites ¿dónde los tengo? Detrás. Cuando vuelvo para acá, ¿dónde tengo los satélites? Detrás, diferentes, entonces el pulsamiento, cuando yo voy a hacer la carga de ese computador, cuando voy a necesitar la carga física, cinemática, como queremos llamar, el programador físico, esto, no hay que preocuparse, más o menos, preocuparse, más o menos, en cirugía no vale más o menos, porque al final nos puede costar la vida, pero en deporte todavía el más o menos nos vale, el más o menos me refiero dentro de una tolerancia, un poco coloquial, pero cuando tengo el jugador A aquí, y tengo ese error 0,5, cuando tengo el jugador B aquí, y cuando tengo el jugador C aquí, y quiero hacer una análisis de espacial, de pulsamiento espacial táctico, ¿qué pasa entonces? Que sí vale, que ya el error del 0,5, más este, más este, y la área tal, lo que está analizando, todo se dispara, pero como todavía no hay mucha gente que esté trabajando eso, pues eso está en stand-by, la gente no está en la importancia, porque estamos muy centrados en la parte de esta cinemática del desplazamiento, cuando yo quiero hacer una análisis táctico de pulsamiento, es cuando este 0,5, se acumula con este 0,5, si tengo 10 jugadores, imaginaros, ahí hay un baile de números tremendos, cuando voy con el ultra white band, voleibol, voy andando por allá, vuelvo andando por acá, el error está en 3,5, o por debajo de 3,5 centímetros, el error, es decir, cuando voy andando por allá, las líneas van casi por encima, una encima de otra, ahora, cinemático, perfecto, análisis táctico, perfecto, pero ahora mismo la situación del ámbito laboral, del entrenamiento, no están, la exigencia está muy centrado en esto, la parte táctica no está tan centrado, está más la parte de investigación, y entonces es un tema que todavía se tolera, pero ellos están, la parte cinemática les vale, cuando queremos hacer análisis, si yo tengo que apostar por un sistema de estos de precisión, ¿cuáles son mis necesidades? Aquí, como enteré a Nuria, la sugerencia es comprar antenas, si queremos hacer, liderar esa parte, hay un grupo de investigación que está liderando eso, es un, digamos, un mundo tremendo, ¿no? Tremendo, en aletismo, pasaría igual, yo he hecho pruebas en aletismo, Pablo, y con seis antenas cojo una pista aletismo, ahí, por ejemplo, yo quiero ver por dónde corre, ahí sí, yo necesito un nuevo GPS, porque el GPS me da una aceleración de las puertas, te la ubica, pero hay un error de 30, 40 centímetros, y el corredor ha ido por la misma calle, casi por el mismo sitio, y ese es un poco el problema, ¿qué quiero hacer? ¿qué quiero analizar? ¿cuál es el problema que quiero analizar? ¿qué quiero medir? Y tenemos que saber esto para utilizar esa tecnología, ¿no? Solamente esto estamos hablando de la parte del trekking, ¿no? Ahora me queda la parte de inerciales, entendemos un poco esto, no quiero entrar demasiado en esto, pero al final un poco el concepto del análisis posicionamiento espacial, ¿entendéis la diferencia que hay entre una tecnología y la otra? Si no, preguntar y vuelvo a repetir, o intento explicar de otra forma, ¿no? Esos son, esta es la tesis como comentaba el doctoral de ese chico, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo e intentar para validarlo? Esperemos que no tengamos problemas, porque si ese artículo se consigue publicar, pues también puede ayudar mucho. Lo que después de darle muchas vueltas a las cosas, no tengo 400.000 euros para comprar un sistema de cámara y es complicado, ¿no? Entonces después de pensar mucho con ingenieros que me ayudan, lo que hacemos es un campo de fútbol, cualquier instalación, nos puede servir. Ayer me veréis siempre, yo voy recorriendo las líneas por el campo, ¿no? Supongamos un campo de fútbol, entonces, lo que hacemos es, yo me coloco, voy andando, estoy aquí, tengo dos dispositivos en la espalda, lo hacemos para ver la fiabilidad, interdispositivo, y uno en la mano, y voy recorriendo el camino, o sea, el espacio por allá, sobre la línea, intento ir sobre la línea. Al sistema, me permite poner de referencia las dimensiones del campo, es decir, si este campo mide 100 metros, supongamos, de longitud y 50 de anchura, me permite, yo hago un recorrido y me permite, digamos, como el mapa del campo, con las medidas precisas. Y el sistema me permite calcular, cuando voy en ese instante, la distancia que hay de aquí a la línea de fondo, y de aquí hasta la otra línea de fondo. ¿Cuánto tiene? Cuanto más se aproxime a 50, 49, 49, 95, 49, 96. Cada instante me permite saber eso. Con lo cual, en este eje, respecto a aquí, ya sea distancia. ¿Y cómo sé respecto al vertical? Cuanto me oscile de cero, esto tiene que ser próximo de cero. Por tanto, yo tengo un sistema de referencia, digamos, interno, donde puede hacer fútbol, baloncesto, balonmanos, lo que queramos. Y los trabajos ahora mismo, los trabajos científicos, llegará un momento en que nos digan, ya hay un revisor de un trabajo que nos pide la calidad del dato de esa instalación. Porque esto, GPS, es un mundo. Aquí tendremos un mundo. Yo me voy a otro país del mundo y es diferente. Me voy a otra instalación que está cerrada y es diferente. Y los pabellones pasan igual. Aquí, si alguno conoce el pabellón de la Universidad Europea, desastre. ¿Por qué desastre? Porque ese pabellón está construido y tiene en el perímetro exterior chapas metálicas. Entonces, cuando yo voy a hacer el recorrido a chapas metálicas, la señal de la máquina llega a las chapas, rebota y le llega la antena. Aumenta los tiempos de llegada. Con lo cual, el posicionamiento es un desastre. Si quisiéramos hacer una investigación allí, si la hacen, la hacen, tenía que tener cuidado, no saldría nada interesante porque hay un problema. Aquí entiendo que va a ser buena. ¿Sí? Decidme. Yo, yo. Sí. Que lo que no entendía es si teniendo los dispositivos o sea, los satélites detrás tuyos, ¿cómo puede dar diferente la distancia que hay hasta la línea de cóndor? Si tú estás en el medio. Este es el sistema que estoy hablando y no de satélites. Este estoy hablando. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, ok. Eso es el tema. Lo que estoy viendo es sistemas. ¿Cómo ven medir? Que nosotros decimos que el sistema de Gustavo Aivan de antena porque aquí yo he colocado hago esto. Yo coloco seis antenas aquí y ese es el tema, ¿no? Vale, vale. Yo lo que hago es me monto mi sistema mi goal stand entre comillas lo que estamos intentando es demostrar que metodológicamente existen otras metodologías diferentes para ver digamos la calidad y la precisión de este sistema. Con lo cual si vais a hacer aquí un estudio en malos manos en vuestras instalaciones yo planto las antenas ahí y veo cómo funcionan las señales en esa instalación vuestra. Esa instalación va a ser diferente a la europea. Diferente. Y es donde está la importancia, ¿no? Porque si no decimos la gente dice no, es que el sistema vuestro es malo. ¿Cómo decís que es bueno? O sea, es que no tenemos una base buena de tecnología. Entonces, claro decir malo o bueno es relativamente fácil. Es muy fácil. ¿Alguien me quería preguntar más, ¿no? Es un poco el... Aquí tengo... O sea, ese es el trabajo de la metodológica del chico de la tesis. De dando vueltas. Ahora, ¿qué hacemos? No solamente yo. Si yo soy un poco... Quiero condicionar la investigación yo hago lo que me favorezca a mí, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho? Círculo central. O sea, medidas conocidas. Círculo central. Medidas que sean estándar. Para ver la disposición. O sea, el área. O sea, lo que hacemos es diferentes recorridos para no condicionarla. Porque si yo sé que esta es la buena son los 20 de la huesa. Soy listo, ¿no? Digo, esta es la que me lleva a fuerza a mí. Pero tenemos que intentar ser honestos. Y el chaval esto lo ha hecho para un cesto y ha hecho una hoja de Excel que está compartida para la gente que lo quiera más que meter los datos y te dar los cálculos matemáticos, las estadísticas, ¿no? Para que de alguna forma la intención es hacer cosas y compartir ese conocimiento. No se puede quedar aquí en nuestro, sino que la gente pueda. No hay que tener miedo. Porque si tenemos miedo es un tema delicado. Es decir, yo me protejo, ¿no? Y yo cuento las cosas como quiero contarlas, ¿no? Hay otro trabajo de investigación que hacen. Otros... Se fabrican un carrito. Aquí, de los lados, como yo digo. Si yo coloco aquí el carrito lleno de máquinas y está empujando aquí, ¿qué pasaría? ¿Qué inconvenientes veis ahí en eso? Digo, pues si tenéis pensado hacer algo así. No, no. Yo veo aquí y tengo el carro aquí y voy empujando. Técnicamente no hay interferencia entre máquinas. Va a los manos. Un chico de 1,85. Ahí, un tocho. La máquina va aquí. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es una limitación. Si yo hago un estudio y monto todas las máquinas en un sistema, me sale... Eso lo hablé con un investigador, el que luego publicó ese trabajo. Digo, esto está bien, pero no has tenido en cuenta el cuerpo. En el fútbol se juega con la máquina en el cuerpo. El cuerpo es un impedimento. Por eso yo decía que aquí las pruebas que yo hago son dos máquinas en la espalda y yo llevo una, parece que hay una procesión, la llevo una así, arriba. ¿Dónde tienen que ser mejor los datos? ¿Entendéis? Porque lo que estoy viendo también es lo que infiere el cuerpo. Él, que así, un chico que se ha delgadito, un niño pequeño, no es lo mismo que un tocho de balón maro que mira dos metros y que tenga una espalda así y una anchura así, ¿no? Ese trabajo, ese trabajo me lo enseñó antes de publicarlo y luego lo publicaron. No es que... Pero eso también... Es decir, las conclusiones de ese trabajo son, entre comillas, delicadas, ¿eh? Porque pasa esto. Otro trabajo, que hay muchos trabajos, que en que hace trabajos críticos hay muchos para entretenerse en esto, ¿no? Otro, que hay también publicado, pone una máquina aquí y la otra máquina la pone así, encima. ¿Y qué crees que pasa? Que la de abajo está muerta. Porque si yo coloco esta máquina en el cuerpo y esta aquí encima, esta la antena la tiene aquí. Esta que está haciendo... O sea, le está bloqueando. Publicado. ¿Qué ocurre? Muchas veces con la ciencia hay que reflexionar. Si no estoy muy puesto... Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué pasa? La empresa o lo que sea. Da igual la empresa que sea, ¿no? Al final, dice el artículo es que esta máquina no mide bien, ¿no? Es que no, no es que esta mide bien. Es que tú el procedimiento que ha utilizado no ha sido quizá el más adecuado, ¿no? Si yo quiero hacer eso, yo tengo que colocarlas así, ¿no? Así. Y aún así, aún así, habrá diferencias, ¿no creéis? Porque si la antena está aquí y esta antena está aquí hay diferencias de 4 a 5 centímetros y estamos hablando de un error de 2 a 3 centímetros. ¿A qué se debe el error? Que es muy difícil comparar porque yo no puedo montar una máquina que tenga las dos antenas y una encima de otra. No se puede. Yo hago aquí y dice, está 4 a 5 centímetros pero a lo mejor el error se debe a la distancia que hay entre máquinas. ¿Me entendéis? Y eso es un tema delicado. Entonces, por eso digo que tenemos que tener. Es decir, cuando planteamos esto hay que plantear, ver con expertos, leer y preguntar. Y eso es lo que intentamos nosotros en la medida posible ayudar. ¿Media hora nos queda? Sí, vamos rápido. ahora hablo un poco más rápido todavía. Pasamos a la parte de acerometría que es un poco la otra historia. Aquí la máquina ya está, aquí puedo estar lo que queráis. Me comentaron que podemos hablar de, que deberíamos hablar no solamente del tracking sino de acerometría. dispositivos de este tipo todos. Yo digo que este es uno más de los que en el mercado. Todos son dispositivos como vuestros teléfonos le llaman hub o concentrador de señales. Cualquier teléfono vuestro si buscáis o estáis entretenidos buscar aplicaciones en la app store o en Google o sea en la app la otra de Android aplicaciones de acerometro buscar a ver si hay alguna y podéis buscar ¿no Pablo? Vuestros teléfonos tienen una herramienta tremenda. Si queréis indagar no es falta comprarse una máquina de estas. Cualquier teléfono tiene, ya habéis visto que tiene señor GPS podemos navegar pero también pueden medir acerometría. Yo doy una asignatura que se llama Imparto y se llama evaluación de la condición física saludable y la excusa no existe hoy día tecnológicamente es muy difícil la excusa. Excusas existen porque no queremos preocuparnos ¿no? ¿Hay alguna? ¿Cuántas hay? Aburrir. Si instalamos una lo que hace la máquina es que nos podría permitir ver la señal de acerometría en nuestro teléfono ¿por qué queréis que tiene un acerometría en el teléfono? Si yo hago esto ¿dónde? Se gira ¿no? El teléfono es inteligente ¿no? El teléfono tiene el sensor detecta el movimiento del plano y cambia la orientación de los sensores una chorrada ¿no? Para eso están los sensores ¿no? Entonces cuando yo quiero medir cosas de acerometría que vamos a hablar ahora con los teléfonos podemos hacer muchísimas cosas ¿qué pasa? que hay incómodos o hay que dedicar el tiempo o también ya hay gente que desarrolla aplicaciones y nos facilita las cosas a nosotros ¿no? Desarrollan un software para saber al dato Yo conozco un chico en Vitoria que toda la de posicionamiento espacial que es complejo nosotros a mí me lo hace un informático la ventaja porque estoy en la empresa el chico se lo hace lo hace en Excel se calcula fíjate la latitud es una práctica buena Pablo latitud-longitud esa práctica denota transformar la latitud-longitud en coordenadas X esa es una práctica buena en tema de trekking se puede hacer con el Excel lo podéis hacer yo lo he hecho cuando lo eres capaz de hacer dices hostia que bueno ha salido pero yo se lo digo en el informático y el informático me lo hace en un clic ese lo hace con una marca se descargan los datos de latitud-longitud y los transforma y luego a partir de ahí calcula en todo y calcula todo con Excel muchas veces el querer el poder es querer acerometría ¿cuántos canales tenemos acerometría? si yo arrastro aquí esto ¿veis? ¿qué está pasando ahí? aunque se vea un poco ahí con mucha luz porque aquí estamos hay tres señales ¿no? los sensores inerciales son habitualmente o sea ya hace unos años de dos canales o uno todos esos inercial los inerciales entendemos por acelerómetro giróscopo y magneto ¿qué diferencia hay? empezamos por último el magneto nos dice la orientación respecto a la tierra yo estoy aquí me dice norte-sur orientación a nivel deportivo le podemos sacar un poco de provecho pero va a ir al organismo la gente que se dedique al tema de running de montaña de orientación es la brújula ¿no? pero ya no sé aquí el profe enseña a mover la brújula pero ya todo el mundo va con el teléfono ya ya no acostumbramos a eso pero claro si yo me meto en un barranco pues ahí hay muchas complicaciones el magneto orientación el giro el giróscopo tres ejes el X el Y el Z nos mide velocidad angular es decir si yo estoy aquí por ejemplo en patinaje sobre hielo cuando hago una piruveta un giro me está midiendo la velocidad con la que giro grados por segundo sobre un eje velocidad angular ¿en qué deporte? gimnasia deportiva interesante imaginaros los bolinos todo el tema en natación importante en piragüismo importante ¿por qué por ejemplo digo en piragüismo en piragüismo importante? ¿a alguien se le ocurre? en piragüismo en piragüismo en un K200 vamos a pensar la ventaja es lo que el mensaje que quiero transmitir es no tenemos que ser usar tecnología tenemos que entender si somos capaces de por lo menos elaborar inquietudes tendréis un punto más que es el mensaje que quiero transmitir cuando voy en una embarcación no sé si alguno ha hecho piragua piragua natación es para mí o sea son deportes diferentes pero el concepto matemático es igual yo coloco en una embarcación tenemos ahí trabajo con Saúl y Perucho campeón del mundo ellos fueron nos invitaron porque la fábrica que les construía la embarcación Nelo fue un ingeniero y para optimizar la embarcación y colocó un acelerómetro y vieron ahí algo interesante si yo coloco una embarcación un dispositivo de este tipo en la embarcación ¿qué me va a dar? la velocidad si tengo qué si tengo GPS ¿no? si no complicado ¿no? ahora la embarcación ¿cómo se mueve? cuando hacéis natación ¿cómo os movéis? rotación vamos a girar rotación ¿sobre qué eje? sobre el eje longitudinal natación igual ¿no? yo tengo imaginaos que yo estoy horizontal yo voy rotando ¿qué hace? el brazo de natación igual ¿no? entro roto roto para para entrar y voy rotando en el paleo igual ¿no? roto ¿no? ahora es el eje longitudinal en el eje vertical también roto ¿cómo roto? si somos chicos que se montan yo me monto en una embarcación y no tengo experiencia ¿cómo voy a ir? como un borracho ¿no? voy a estar ahí gente en top entrenamiento ¿cómo van a ir? que esa rotación sea mucho o poco si hay mucho rozamiento complicación rotación en esta es paleo izquierda-derecha en esta rotación sobre el eje vertical y en esta en el transversal ¿cuál es la rotación? cabeceo aerodinámicamente ¿cómo tiene que ser el cabeceo? bajo ¿por qué? porque si voy subiendo mucho ¿el rozamiento cómo es? ahí tenemos esa es la matemática de diseñar ¿eso se mide con qué? con el giro eso es el giro en el X en el Y y en el Z lo mismo pasa en natación es lo que te comentaba Pablo es lo mismo que te pasa en natación ahora en este ¿cómo? matemáticamente yo le digo al ingeniero el ingeniero yo tengo una letra muy buena que siempre cuento ¿no? cuando empezamos hace ya muchos años me daba el data raud de los números y decía digo hacía yo 10 series y ponía 9 digo falta 1 dice no es que está el 0 decía no es que el 0 es el número claro que es el número pero para nosotros empezamos a contar el 1 ¿entendés decir? el matemático o el ingeniero tenía que decirle problema deportivo y ayudarle a solucionarle yo quiero que me cuente los ciclos pero en los deportes o cíclicos es realmente fácil ¿por qué? porque se llaman señales inundiales y cuando pasa de pregunta fácil también apunta al Pablo ahí ¿cuándo pasa de positivo o negativo? bueno ya pero matemáticamente eso tú eso al informático dices cuando baja la línea el informático era un crack ¿no? es muy fácil pasa positivo o negativo matemáticamente ¿cuándo es? cuando no cuando pasa por el 0 claro nosotros llamamos a eso cada uno concéntrico concéntrico pero se afina matemáticamente es eso esto mismo pasa cuando yo me coloco en una máquina de extensión de cuadricer velocidad angular cuando hay un cambio pasa por cero nosotros deportivamente le llamamos concéntrico concéntrico matemático lo llama positivo o negativo positivo puede llamarlo concéntrico o negativo eso da igual al matemático es cuando la señal pase positiva cuando está paleando por un lado cuando la embarcación está aquí y pasa por cero hay cambio ese es el concepto matemático que yo tengo que trabajarle trabajarle informático para decirle no esta es la clave la clave está aquí en esto y entonces ya el matemático lo que hace el matemático y el informático lo que nos hace es en el apartado de este aquí tengo un monitor que se llama Kanoin él me fabrica dentro del programa grande es como nuestros teléfonos me genera una pequeña aplicación para sacar ese dato automático la aplicación que hemos comentado pero como investigador como profesor yo tengo que inducirle a eso y él me dice fase positiva y ahora que me dice él me puede decir después de analizar el tiempo que ha estado ahí ahora los que estáis deportes de ciclo es interesante si es vuestro problema no es mío el problema es que yo ya yo no soy experto en natación no soy experto en piragüismo yo te doy el monitor ahora tú dices la velocidad angular es buena cuál es la buena cuál es la mala si yo pintara te acuerdas Pablo que te comentaba ayer en natación casos que se nos dieron hay una chica había una chica muy buena hacía esto así si yo detecto esto ¿qué pasaría? ¿qué pensáis? tarda más bien ¿y qué hay? acelera ¿y qué pasa luego? ¿qué pasa luego? problema ah problema ahí donde está el problema hemos detectado el problema ahora está el tratamiento eso ya es otra historia pero somos capaces de identificar lo que está pasando si yo voy acelerando y de pronto hay una frenada el periodo de velocidad y vuelvo ahí está pasando voy en natación y iba aceleraba y luego había un contramovimiento y frenaba lo ideal en este tipo de puestas quizá la señal rápido sinuidad sinuidad ahí rápido cambio ahí y la embarcación en este esto solamente en un canal en este canal ahora si yo me meto en este canal hay otro problema y si me meto en este otro y es la suma de todo que no es fácil o sea que imaginaros el Saúl y Perucho campeón del mundo ellos fueron los primeros en equipo que utilizó este tipo de tecnología ellos trabajamos con ellos y ellos el segundo que era Perucho el segundo el que va el K2 él técnicamente introducía la pala antes que el primero motivó en el entrador eso es lo que él quería la experiencia y eso les permitió y eso les permitió corroborar su pensamiento como entrador con datos matemáticos numéricos diciendo esa pequeña ventaja estamos hablando de un K200 en ese caso se hacían K200 es decir de los tiempos eran 30 segundos 31 segundos si os pusiera un vídeo en tiempo real diríais que está acelerado el vídeo van a 140 palabras por el minuto creo recordar es una barbaridad parece un molinillo bueno esto si no tenemos este sistema de medición ¿cómo es posible entrenar? muy complicado ¿no? muy complicado esos son los deportes que requiere una décima en piragüismo es una medalla 10 metros 20 metros en fútbol relativo ¿no? tenemos seleccionación para no irnos del tema ¿cuál es la gravedad? ¿cuál es la gravedad? fácil ¿no? esa es la gravedad mirad la máquina está horizontal si yo pongo la máquina vertical ¿cuál es la gravedad? ¿eh? si la pongo horizontal veis que los ejes cambian ¿eso qué significa? que la máquina está sometida a la tierra por 9,8 metros por segundo cuadrado y depende de cómo usted coloca la máquina así es un eje así otro eje y así otro eje esa es la gravedad esa es la gravedad sí tal vez que hay un poco ahí esa es la gravedad si yo hago esto así eso es punto de gravedad cero eso es lo que se ve en el avión hay empresas que en América que hacen eso o sea te suben y hay momentos de ingravidad es muy difícil el momento de esa ingravidad es punto cero yo lanzo y hay momentos de caída que no hay gravedad eso existe físicamente esa es la ingravidad yo lanzo y pum el avión es que suben y ahí a lo mejor y luego caen y a lo mejor ahí 4 o 5 segundos de ingravidad eso es el físico eso es física pura y esos son los conceptos que tenemos que nosotros si queremos analizar esto te lo ha dado al uso real en vuestros teléfonos todos hay aplicaciones buscáis podómetro ¿qué es un podómetro? un podómetro es en base a la acelerometría tenemos de los chinos es bueno y malo los chinos han hecho podómetros de 10 euros ¿qué hacen? en una pulsera meten un acelerómetro y lo que te calcula es el algoritmo colocado en la máquina hay de la máquina o sea en las manos perdón en la cadera ¿quién te mide? imaginaos yo lo voy a colocar aquí aquí en el lateral de mi pantalón por 2 metros de pantalón y hago esto ¿qué me está midiendo? ¿cada pico qué es? un paso ¿pero qué está haciendo? me lo está descomponiendo a los tres ejes como eso es muy complicado para el usuario para el tema ¿dónde estamos? ¿en un usuario de tecnología digamos de usuario de tecnología o somos investigadores? si somos usuarios lo que hacemos es esto usuario que vosotros la gente todo el mundo es eso ¿veis? ese es el podómetro usuario investigaciones sobre esto hay para dar y tomar Astigraf es una de las empresas que un poco te cuenta esa película ¿qué te mide? los pasos ¿ves? pero si yo quiero medir la intensidad en cada eje tengo que ir a descomposición ¿dónde quiero medir? ¿o qué quiero emalorar? ¿usuario normal? el pico entre pico y pico ¿qué pasa? tiempo ¿no? fase de ¿qué diferencia de entre andai? correr el tiempo entre pico y pico ¿cómo va a ser mayor? ¿mayor o menor? ¿manor o mayor? yo salto tiempo de vuelo ya aparece el tiempo de vuelo ¿y cómo va a ser el impacto? esto mide en G aquí no lo veis el impacto es andar en un G si yo voy corriendo ¿cómo va a ser el impacto? ¿por qué? siempre ¿por qué? yo no hago fuerza fase de vuelo fase de vuelo altura y caigo la gravedad más entonces cuando yo voy corriendo a alta velocidad los impactos son mayores voy corriendo los impactos son mayores y si nos pusiéramos una máquina que eso es lo que podemos hacer también una máquina del tobillo ¿dónde va a ser mayor? ¿el tobillo o en la cadera? tobillo ¿por qué? ¿eh? porque el tobillo se aleja más de la cadera sí, pero no ¿eh? segunda ley segunda ley de Newton ¿cuál es la segunda ley de Newton? una de las variables que decía Pablo ¿cuál es la A? la segunda ley de Newton ¿qué es? ¿es eso? escuchar segundo segunda ley de Newton fuerza igual a masa por aceleración si yo coloco la máquina del tobillo cuando voy corriendo lo primero que hay que constatar el suelo ¿qué es? el metastasiano lo que sea ¿no? pero aquí en el tobillo es donde se absorbe el mayor impacto y ese impacto ¿qué va para arriba? ¿qué tiene que ser el impacto ese? ¿somos sistemas rígidos o flexibles? ¿cómo? si fuésemos rígidos ¿por qué ocurren las líneas discales en deporte? muchas veces ¿por qué? si yo salto y corro y el sistema es rígido y caigo así en vertical ¿qué pasa? el componente el vector de fuerza es un vector vertical y hay compresión de los discos intervertórales ¿y qué pasa? lo que pasa es el tema de tetraplasia y demás ¿no? si yo aquí tengo una fuerza supongamos de 8G esa fuerza se va absorbiendo en los segmentos hasta que llega en la cadera o en la espalda que se da mejor 1.5 esa diferencia es la que se absorbe el cuerpo nuestro la geometría y eso es la tendencia esa otra tesis doctoral que está haciendo otro chico ¿no? para que veáis yo recibo aquí un impacto ese impacto se va absorbiendo 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 y al final hay una parte que sale del cuerpo en el tema de deporte deporte y salud la capacidad que tenga la persona de cómo podemos observar eso es lo que tenemos que yo le llamo tener un perfil un perfil de marcha si os preguntara en mi caso y en muchos casos también hay que pasar nosotros hemos hecho un protocolo que empezamos a correr a 8 km por hora en tapiz rodante incrementamos a 0,1 la velocidad cada 12 segundos es un van adaptado al tapiz rodante ¿por qué? porque intentamos reproducir que la reproducir del test sea estándar y lo que hacemos es colocamos empezamos en correr de fútbol en jugar de fútbol perdón tobillo izquierdo rodilla izquierda L3 y espalda ¿cómo tiene que ser la fuerza? aquí más 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 cuatro tres dos y uno teoría mi caso y algunos aquí tengo más en la rodilla alarma cuando pasa esto muchos problemas que vienen de postistas es porque los mecanismos de regulación es como un coche si el coche no tiene bien regulado la suspensión ¿qué pasa? problema de dirección los neumáticos gastan más y un problema ¿no? el humano ¿qué pasa? no hacemos nada recesión para el tema del deporte de rendimiento en el fútbol pero digo fíjate lo lejos que están en el fútbol que están avanzados ¿no? mide todo el mundo aquí la espalda ¿no? Millán y yo podemos tener la misma carga pero casi seguro que tenemos diferente absorción si nos comparamos ¿qué está pasando? que el sistema suyo de amortiguación es diferente al mío cuando yo estoy fijando en un punto que está bien ese punto pero no tenemos ese detalle ese detalle de la parte de la geometría y ahí es donde está la riqueza en la geometría observar lo que está pasando en la carga para intentar ver lo que está pasando y ahora sí tenemos la pierna derecha ¿y qué pasa con la izquierda? otro follón ¿no? tenemos dos piernas ¿no? sí, dime ¿y qué tienes que hacer tú antes de eso? ¿como preparador físico o como recuperador? antes antes si tú entras en un equipo personal de recuperador ¿qué tienes que tener? los médicos ¿qué tienen? estamos hablando de lo mismo yo le llamo patrón de referencia cuando tú vas al médico anemia ¿por qué te dice que está anemia? porque tiene valores referenciales ¿no? en deporte ¿qué valores tenemos? si tú vas deportistas no la has testeado estando sano todo lo que va a ser va a ser aproximarte no es complicado hacer un test de este tipo lo igual que se pone con el tema se puede hacer con gas y demás le puedes poner la máquina y le puedes hacer lo mismo ¿no? y un experimento que también hicimos que estamos ahí intentando publicarlo con una chica ¿no? con mujeres bueno alumnas mías una chica pequeñita llega a la casa de fútbol y tenía los pies ahí tenía heridas y le digo ¿qué te ha pasado? no es que haya salido de fiesta y le digo ¿y eso? no pues me puse tacones de alto y le digo bueno te quieres pasar por la altura y tengo alguna idea de hacer y entonces fue la prueba de ensayo fue el otro ensayo fuimos y le puse con zapatillas a 3 kilómetros a 4, 5 y a 6 andando yo me puse unas tacones y casi me mato y luego la misma prueba a 3, 4, 5 y 6 con tacones plataformas 8 centímetros las chicas sabéis lo que son 8 centímetros ¿no? un tacón así a 6 kilómetros andando un tapiz rodante es riego de riego de un riego alto es casi de denuncia ¿no? las fuerzas ¿cómo se transmite la fuerza? la curva que yo le hice a ellos luego lo hice ya con un grupo más grande el tobillo no recuerdo ahí lo tengo más o menos era la roja zapatilla la roja tacones en rodilla en rodilla en tobillo rodilla y cadera y L3 en la L3 apenas había diferencia pero claro todo esto aquí en los tobillos era una barbaridad y en la rodilla ¿no? decías que me duele la espalda bueno pues si quieres o sea no digo que no hace el uso sino tenemos que la medida posible muchos problemas vienen los fisios están encantados ¿no? ¿por qué? porque se lesiona y va el oficio ¿no? pero es que me digo que la tecnología no solamente existe para el fútbol el rendimiento sino la idea es que puedo decir en salud esto podemos medirlo en salud ¿no? y si no tienes la mente de referencia puedes buscar dimetría claro dimetría efectivamente claro pero tú tienes la identidad como has preguntado ¿cuál es lo normal? yo no te puedo decir si tú sabes que tiene una lesionada la normal para él sí pero no somos simétricos siempre hay la dimetría ¿cuál es el porcentaje? ahí donde está cuando el porcentaje sea grande es cuando tú ya puedes decir que ya hay un valor de riesgo de lesión ¿no? ¿me entendéis? efectivamente la dimetría sirve porque al final el sistema humano es un sistema de equilibrio cuando se rompe ese equilibrio es cuando vienen las lesiones y hay un un investigador muy famoso muy importante que se llama Jordan Medicochea y habla de temas especialistas en lesiones de ischio y muchas veces dice no, el problema no está en los ischios sino en problemas de otro tipo lo que pasa es que al final el músculo se rompe ¿dónde se rompe? a lo mejor se lo cae ahí pero el problema está en dimetría plantilla o sea, mil cosas lo que estamos viendo es herramientas que me permiten de una forma fácil y rápida entender lo que está pasando y luego entender identificar lo que está pasando ahora entender otro problema eso es un problema importante hay por ejemplo que un corredor cuando llegaba a determinada velocidad cambiaba el patrón de la marcha a 18 km por hora cambiaba y se invertía en la carga entonces cada uno cada uno tiene un perfil cada uno de nosotros tiene un perfil entonces cuando nosotros estamos publicando me dicen no, es que solamente la muestra de un sujeto pero si yo la muestra de toda la clase yo no puedo generalizar porque cada uno tendrá un perfil yo no puedo comparar a Millán conmigo imposible es como la genética hay cosas que no se pueden comparar cada uno tiene unos rasgos específicos y eso es lo importante en el ámbito profesional y en el ámbito de deporte llegar a esas conclusiones eso es lo importante para vosotros tener ese conocimiento y esas inquietudes y ya vamos terminando cosas que se puede hacer con la geometría se puede hacer muchísimas hemos visto cosas con el giro con la geometría si yo estoy trabajando en un tema de salud o en otro tema de no tanto de arrendimiento es decir yo estoy en problemas de salud haciendo un proyecto por ejemplo con personas mayores quiero ver el grado de Alzheimer con esto podemos medir imaginaos si yo coloco la máquina aquí yo tengo un estado aquí la señal como tiene que ser estamos hablando aquí si yo tengo una fase inestable ¿cómo está la señal? ¿estoy aquí? estoy aquí y tengo aquí un temblor si yo tengo cuanto la señal sea más estable ¿qué significa? imaginaos a personas con Alzheimer o sea Parkinson perdón si yo estoy aquí la señal ¿cómo va a ser? si yo empiezo una degenerativa la señal ¿qué estamos ahí? yo puedo medir lo que esa señal se va degenerando con la geometría con la geometría o sea que imaginaos lo que se puede hacer la geometría es como el GPS es otro de los sensores que si no existían este tipo de sensores la gran mayoría de cosas no podía funcionar ¿por qué funcionan los airbags de los coches que tenemos todos? por la geometría tiene una tolerancia cuando yo doy un impacto salta y me protege los aviones los coches los neumáticos todo los sensores lo que hay que diferenciar es la acelerometría la fuente ¿de dónde viene la acelerometría? del acelerometría del acelerómetro esa es la acelerometría del acelerómetro es decir yo estoy corriendo y estoy aquí ¿veis? del acelerómetro lo que el cuerpo recibe recibe y la acelerometría la aceleración no acelerometría la aceleración del de sistema GPS o de ultra wideband que es diferente hay la aceleración que yo estoy en un instante aquí y cambio y aceleración aquí también hay una aceleración pero una es de lo que el cuerpo recibe que es del ascensor de la acelerometría y otra del cambio de velocidad cuando hablamos al principio de los sistemas de biotracking los sistemas de biotracking estos no pueden aportarlo porque no tienen son sistemas no invasivos al jugador no lo puede descolocar solamente lo ve el posicionamiento hace puedes medir aceleraciones pero la tendencia de los equipos americanos por ejemplo de Blancesto si seguida a Cellini y a Lorena Torres un poco gente que está española que está trabajando en América cuantifica en base a acelerometría muchas veces está todo básicamente ya en uno deporte la parte de posicionamiento espacio velocidad ha pasado un segundo término porque lo interesante es cuando el jugador caiga come de lo que recibe su cuerpo midiendo esto aquí nos quedan un poco claros los conceptos los términos eso es importante siguiente nivel data raw o magnitudes como decía Pablo no sé cómo eran magnitudes fundamentales lo importante es que no entendamos data raw magnitudes fundamentales acelerometría acelerómetro puedo verlo en X en Y en Z esos son las originales el siguiente paso es la suma vectorial es un cálculo matemático la suma vectorial es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es un dato calculado ya empezamos con los cálculos el siguiente los indicadores de carga indicadores de carga en deporte y aquí es donde queremos también llegar indicadores de carga es un cálculo matemático basándonos en esto y hace un cálculo matemático en el ámbito del fútbol hay uno que le llaman que se llama playa loa TM que le ha diseñado con marca registrada de Catapult una marca australiana ¿qué hacen? un poco utilizando esto es un matiz y y sacan su algoritmo matemático indicador de carga ¿qué ocurre? que todo el mundo dice no, es playa loa pero tenemos que saber el playa loa de dónde viene el playa loa si yo hiciera un trabajo donde comparo el playa loa con este cálculo matemático de la física básica esto correlación 0,99 conclusión que las marcas todo el mundo dice utilizamos cosas modismo y no tenemos que ir por la moda ¿no? porque esto es lo mismo que eso ¿qué ocurre? que esa empresa por las circunstancias que sean introduce un diálogo de carga para diferenciarse para decir que son diferentes va a ser un indicador de carga y a veces nos dejamos la tendencia de estos indicadores de carga hay como 8 o 9 diferentes en base a esto y la cuestión es si todos vienen de la reflexión si todos vienen de este ¿cómo va a ser todos? si vienen de lo mismo es decir ¿me entendéis lo que quiero decir? si yo cojo un Excel y saco la suma vectorial de la X y Z y comparo todos los indicadores de carga en base a eso las correlaciones van a ser por encima de 0,90 y larga porque el dato RAU viene ¿dónde? del mismo es que uno multiplica el otro dividen y el otro eleva los cuadrados y cada uno hacemos los mismos cálculos pero todos vienen los mismos y aquí hay como 8 o 10 trabajos de esos indicadores de carga ¿es que os diceis? eso ya es un criterio cada uno de esos hay muchísimo indicadores de carga que son cálculos el Trim ¿qué es el Trim? pues otro de estos hay en frecuencia cardíaca en playa roja hay indicadores de carga pero todos tienen que tener una relación directa con el data RAU de donde viene ¿no? multiplican dividen hacen lo que sea investigadores y eso es un poco que a lo mejor son capaces de concretar algo más pues sí lo concretan algo más pero eso es interesante eso es un poco lo que quería contar si queremos preguntitas ahora que ya he hablado mucho yo esta mañana ¿no?